Bueno, sean bienvenidos y bendecidos a todas aquellas personas que están hoy, acá, aquí y ahora, en vivo, y a aquellas personas que están mirando la clase en diferido. Los que estén mirando la clase en diferido, a medida que yo vaya haciendo preguntas, o que les digo, vayan avanzando en qué se sienten identificados con estos chakras, háganlo, la meditación, háganla, el ejercicio, háganlo, ¿sí? Por más que sea diferido. Cuando nosotros hacemos algo a nivel grupal, en vivo, a través de presencial o las redes sociales, las energías se potencian, entonces acá estamos creando una habitación para nosotros, donde estamos conectando con todas nuestras energías, no solo conmigo, sino entre ustedes también. Así que es importante que hagan la meditación, por más que sea en diferido, porque también van a estar conectados con esta energía. Bueno, antes de comenzar a dar la clase, les quiero comentar un poco de quién soy. Mi nombre es Andrés, yo soy de Argentina, estoy en el mundo del terapeuta holístico hace dos años, yo he comenzado desde cero, como muchos que están acá, no he tenido como una base en la familia, o una base de estudio, sino que todo comenzó de manera autodidáctica, como todos, la mayoría de acá también en la pandemia, donde este periodo de crisis nos llevó a buscar más respuestas, a ir hacia el interior, a enfrentar todas esas sombras que andaban por ahí. Entonces, empecé poco a poco leyendo, sobre todo empecé con el oráculo Lenormand, cartomancia, como el tarot, y luego eso me llevó a trabajar como terapeuta. Es decir, trabajo con Reiki, con péndulo de dreo, sanación del interior, registros akashicos, ahora estoy comenzando, y todo esto me llevó a que, si bien antes mi inclinación era hacia la psicología, que me encantaba, he tratado de estudiarlo, y no se ha dado, intenté año tras año, tras año no se daba, luego terminé profesorado de filosofía, que no tenía ni idea de que quería ser profesor, y mucho menos de filosofía, y me terminó gustando, y tampoco, otro bloqueo más, no lo pude ni siquiera terminar el primer año. Entonces, en esa etapa justo estaba comenzando con el terapeuta holístico, entonces decidí enfocarme en ello, dije, bueno, el año que viene, con más tiempo, continúo con profesorado. Me enfoqué tanto que me di cuenta que estas dos cosas que tanto me gustaban, que era la filosofía, el profesorado, el enseñar, y la psicología, estaban unidos en lo que es la espiritualidad, en lo que es ser terapeuta. Es un poco de psicología, un poco de filosofía, un poco de enseñar. Entonces, con esto quiero decirles que, así como yo empecé de cero, comencé desde un lado, y terminé juntando todas esas experiencias que me llevaron a encontrar cuál es mi visión, mi propósito de vida. A medida que ustedes vayan tomando sesiones, terapias, se van a dar cuenta que con alguna de ellas se hablaron más, se conectaron más, y entonces, a través de ellas, ustedes pueden enseñar. Entonces, este curso se basa en eso, en recordarles que no necesitan ninguna experiencia previa, no necesitan, bueno, ahí tenemos un conflicto con los dones, ¿no? Los dones son regalados, los tienen algunos, puedo desarrollar, tengo o no tengo dones, todos tenemos todos los dones. Acá en este curso lo que vemos es el don de la sanación. Todos tenemos todos los dones, por lo tanto, debemos recordarnos. Recordarnos, ¿sí? Espiritualmente no se dice que debemos aprender, sino que debemos recordarnos, ¿sí? Nosotros ya tenemos toda la información, incluso a través de registros akashicos se dice que la información ya está, pero que debemos ir y tomar ese libro y recordar esa información. Entonces, acá quiero que entiendan eso, que no necesitan ninguna experiencia previa, que los dones ya los tienen, solo que deben recordarlos en lo terrenal, obviamente hay que aprender, leer, practicar y practicar y practicar. El reiki en este caso se basa mucho en la práctica, ¿sí? Hay una frase que me gusta, que la leí de Octavo Sensei, que decía que este curso comienza cuando termina el curso, o sea, cuando comenzamos a practicar, cuando comenzamos a tratar con otras personas, cuando comenzamos a tratar, sobre todo con uno mismo, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es un poquito de mi historia, un poco de lo que espero compartir, y vamos a comenzar y les voy a compartir un PDF. Dudas o preguntas que tengan, abren el micrófono o lo dejan en los comentarios. Muchas. Preparé un PDF que nos va a servir de guía de todo lo que vamos a ver durante toda esta clase. Bueno, mi nombre, no sé si les había dicho, mi nombre es Andrés, Andrés Barreto, soy quien está detrás de lo que es Escuela Conciencia Aquí y Ahora, en la cual comparto toda esta información, estas herramientas, hacemos vivos donde hacemos meditaciones, mantras, entonces ahí vamos en conjunto, trabajando poco a poco la energía universal, la conciencia, donde recordamos que todos somos uno, y si yo te ayudo a sanar, vos también me estás ayudando a sanar a mí. Si yo te lastimo, también te estoy lastimando. Si te lastimo, me lastimo, y si me lastimo, te lastimo. Bien, acá, en este curso, que va a durar seis semanas, hoy la clase es abierta y gratuita, para que me puedan conocer, para que puedan conocer qué es Reiki, si les interesa o no les interesa, por ahí pueden tomar el curso conmigo o con otra persona, el curso lo reinicio en dos meses, así que van a tener la posibilidad de asistir en otro momento, si no pueden en este momento, y van a aprender muchas cosas, desde que es Reiki, el sistema de Reiki Usui, el sistema de Reiki Kundalini, para poder tratarnos a nosotros mismos, como tratar a otras personas, para poder armonizar las energías de la casa, tanto de la nuestra como de otras personas, trabajar también con la energía de las mascotas, que es muy importante porque nuestras mascotas no se eligen. Entonces, si estoy conectado con mi mascota y mi mascota está conectado conmigo, perro, gato, logro, tiburón, lo que sea que tengas, va a somatizar todos aquellos conflictos que no resuelvas. que te pongas en modo terco y no lo quieras ver, no lo quieras sanar, las mascotas lo van a somatizar, incluso en los extremos, cuando nos hacen trabajos de magia, negra, de brujería, quien lo siente primero, quien lo somatiza, o quien se enferma primero, van a ser las mascotas. En casos extremos, donde no somos conscientes, la mascota puede llegar a fallecer por no tratar o por no hacer esta limpieza de este trabajo. Entonces, por eso es muy importante que también, cuando salemos a nosotros mismos, también tomemos conciencia de lo que le está sucediendo a nuestras mascotas. Si nuestras mascotas están bien o si tienen alguna enfermedad, algún conflicto, es porque están somatizando lo nuestro. Y en ese caso ya es extremo, es algo que estamos dejando pasar el tiempo. Bueno, también, ¿qué vamos a aprender en este curso de Reiki? Es, ¿cómo trabajar como terapeuta? Acá se van a llevar toda la teoría, la iniciación, lo que sea durante todo este curso, pero también yo quiero que se vayan con una base de cómo trabajar en las consultas. ¿Sí? Por eso vamos a aplicar las leyes básicas universales, la ley del espejo, a veces el consultante tiene algo que va a reflejar en mí, algo que yo tengo que sanar. Por ejemplo, en mi caso, a medida que iba aprendiendo cada herramienta diferente de Reiki, me llegaban personas, sobre todo familiares o amigos, que tenían un conflicto y que yo podía resolver a través de esa herramienta. ¿Sí? Y después de ahí, dependía si yo lo aplicaba, si me animaba o no me animaba. Entonces, aquellos que tomen el curso de Reiki, seguramente, van a llegar estas personas, que están en su familia o que llegan a la silla de la nada, que necesiten trabajar en su energía, que necesiten sanar o desbloquear algún chakra. Entonces, en esos momentos, ahí es cuando ustedes tienen que decir, sí, confío en mí y quiero ayudar y voy a aplicarlo y practico. ¿Sí? Acá, con la primera persona que vamos a practicar es con uno mismo. ¿Sí? Todas las herramientas que aprendamos a nivel espiritual, siempre debemos aplicarlas en nosotros primero y luego comenzamos a trabajar en las mismas personas. Entonces, también vamos a aprender un poco de marketing si quieren expandirse en las redes sociales, también el intercambio que tiene que haber en estas sesiones que realicemos porque todo es energía y tenemos que estar en el equilibrio, entonces vamos a aprender sobre la abundancia, los bloqueos que pueden llegar a haber. ¿Sí? ¿Qué más? Bueno, en este caso ampliamos todo lo que son los chakras para poder aplicarlos en nuestro día a día, aquellas personas que no puedan iniciarse en Reiki, igual les va a servir este sistema de conocer este sistema de chakras para poder trabajarlo y desbloquearlo según cada chakra tiene su función. Bueno, ¿qué más? Las clases van a quedar grabadas para que los que no puedan asistir, van a tener la iniciación, van a tener el certificado, y acá es muy importante algo que yo implemento en este curso que es un examen para obtener ese certificado. El examen va a ser súper sencillo porque tenemos las clases de práctica, los que no pueden asistir a la clase de práctica coordinamos un horario, pero es simplemente algo sutil, algo fácil para que yo sepa que ustedes vieron las clases, que ustedes practicaron, que conocen conocen que si el consultante tiene un problema en la garganta, ¿dónde van a ir a trabajar? Y van a trabajar en el chakra garganta. Entonces, son cosas básicas, no es algo complicado, ni quiero complicarles para que no puedan obtener el certificado, sino simplemente yo saber que estoy entregando un certificado a una persona consciente, y que no se anotó el curso y pagó todo el curso pero no vio ninguna clase o no entendió nada y le entregó un certificado a una persona que no está capacitada. Por más que desaprueben o por más que no entiendan o lo que sea, van a haber más posibilidades de poder hacer el examen. Bueno, vamos a continuar. Como les dije, este curso dura seis semanas, o sea, un mes y medio. Bueno, lo que vamos a ver hoy es qué son las energías, qué tipos de energías hay, cómo podemos limpiar y armonizar estas energías. En este caso, como muchos no van a ser iniciados en Reiki, acá vamos a aprender a utilizar la energía nuestra, pero para nosotros. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces acá se van a llevar una herramienta para poder limpiar y armonizar sus energías sin tener que ser iniciado en ningún tipo de sistema de Reiki o cualquier otro. Y por último vamos a ver los chakras, que es muy importante y también les va a servir como les dije, para el día a día, incluso para ayudar a algún familiar, algún amigo, donde nosotros conocemos los chakras, entonces sabemos qué es lo que tiene que trabajar. Bien, vamos a comenzar con qué son las energías. la energía es una vibración, energía, vibración es lo mismo. Por lo tanto, en todo momento estamos rodeados de vibración, es decir, las personas junto con sus emociones, pensamientos y acciones. Así como también de las cosas, de los animales, los lugares, todo eso tiene energía. Y acá es cuando debemos comprender la dualidad. Para nosotros, como humanos, tendemos a etiquetar todo, bueno o malo. Pero por qué etiquetamos si es bueno o malo, positivo o negativo. Y porque va a depender si a mí eso me conviene o no, si me perjudica o si me aporta. Por ejemplo, no sé, que ahora, en este momento, esté lloviendo, y yo, por ejemplo, no esté dando la clase, para mí, va a ser algo muy hermoso, porque puedo abrir la ventana y puedo ver la lluvia mientras estoy acostado, mientras estoy durmiendo, puedo escuchar la lluvia en el techo. Para otras personas puede ser negativo, mañana tenía que ir a tal lugar, se va a hacer un barro en el barrio y entonces voy a mancharme las zapatillas cuando vaya a trabajar, o odio la tormenta, odio los truenos, me da miedo, entonces nosotros tendemos a etiquetar positivo o negativo, porque me conviene o no me conviene, para una persona puede ser algo bueno, para otra persona no, entonces acá debemos comprender que las cosas son tal cual como son, acá lo que podemos diferenciar es entre algo de baja vibración o de alta vibración, ¿sí? Lo que, cuando hablamos de alta o baja vibración, hablamos de la velocidad en la que vibra, ¿sí? Cuando nosotros hacemos lo que nos gusta, cantamos, bailamos, comemos pizza, o no sé, hacemos todo aquello que nos encanta, comenzamos a elevar nuestra vibración, más allá de, no sé, utilizar una herramienta como Reiki, registros, o cualquier otro sistema de sanación, nosotros también podemos elevar la energía a través de diferentes maneras. y baja vibración es cuando la vibración es lenta, ¿sí? Entonces, ahí podemos hablar de los estados de depresión, de tristeza, de inseguridad, de ira, de rencor, ¿sí? Entonces, ahí podemos hacer esta diferencia entre baja y alta vibración, ¿sí? Si una persona está en baja vibración, no significa que sea una persona mala, no significa que sea una persona negativa, y que debemos etiquetarla ahí y dejarla en ese lugar, sino que esa persona puede cambiar, cambiar su estado de ánimo, puede ser una persona súper mala, pero elevar su vibración puede convertirse en una persona buena, ¿sí? Entonces, no hay que encajar en que va a ser siempre una persona negativa, o siempre va a ser una persona positiva, por ejemplo, en la espiritual está esta creencia de que, o en la religión, que al ser espiritual o creer en Dios o ir a la iglesia o lo que sea, entonces, somos ángeles, somos personas buenas, no nos equivocamos, no jugamos, no juzgamos, estamos siempre para ayudar a las personas, siempre estamos de buen humor, somos felices, pero no, a veces nos equivocamos, a veces cometemos errores, a veces nos sentimos mal, a veces perdemos la fe, a veces decimos, mandamos todo al carajo y ya no quiero saber más nada de lo espiritual, eso es parte del proceso, entonces no hay que etiquetarnos en ninguna, etiquetarnos de manera fija en ninguna de estas baja o alta vibración, siempre estamos en constante movimiento. el equilibrio, no es estar en el medio de lo bueno y lo malo, sino que es fluir entre ellos cuando sea necesario, pero no estancarle en ninguno de esos extremos ni en el medio, ¿sí? bien, continuamos. Bueno, como les decía, había todo tipo de energías, los lugares tienen energía, ¿sí? por ejemplo, una habitación, y en mi pieza yo utilizo mi habitación para, no sé, para descargarme y gritar y patalear porque nadie me ve y insultar y lo que sea, estoy llenando esta habitación de energía negativa, si le pongo música de relajación, de cascadas, solfegio, frecuencias que están alineadas con los chakras, o empiezo a sahumar, utilizo incienso, hago una oración, un decreto, una afirmación, voy a elevar la vibración de esa habitación. Los lugares de trabajo, uno, si no le gusta el trabajo, lo va a odiar, y entre los compañeros van a seguir hablando mal del trabajo, de los clientes, del jeje, de quien sea, y entonces se va a crear un lugar con bajas bajas energías. Después tenemos, no sé, los bancos, donde uno se cansa de esperar que el cajero no da el dinero, que sucede esto, que sucede aquello, y la gente se queja y estar haciendo la fila en un cajero, en un banco, o en un lugar donde tengan que hacerse trámites, se vuelve un lugar de eso. Entonces es importante reconocer que el primer lugar que debemos armonizar, obviamente, nuestro cuerpo, mente y alma, pero también comencemos con la habitación donde dormimos. Después vamos con la casa y después vamos con todo. Después, bueno, tenemos las personas que se nos van pegando a veces larvas, esas energías negativas, creencias, programaciones, estas personas que se la pasan quejando, debemos alejarnos de esas personas porque son súper tóxicas y de energía muy baja y se pueden meter en nuestro inconsciente todas sus creencias. Después, ¿qué más tenemos? Bueno, ya comenzamos con el universo. Acá tenemos que comprender que una de las principales leyes universales de la espiritualidad es que todos somos uno. Yo soy parte de Miriam, de... A ver, ¿qué más tenemos? De Miriam, de Federico, Ailín, Alicia, y ustedes también son parte de mí y en conjunto también somos parte del todo, del universo, Dios, el cosmos, como quieras llamarlo, y Dios también es parte de nosotros. ¿Sí? Entonces, al comprender eso, nos damos cuenta que si yo sano, también ayudo a sanar a Miriam, a Ailín, etcétera, y si ellas salen, también ayudan a sanar a mí, porque somos un conjunto, somos un colectivo que estamos conectados entre sí. Entonces, si yo te lastimo, también me lastimo. después tenemos bueno, tenemos ahí el consciente colectivo que es una gran energía, Dios, el universo, como quieras llamarle, y tenemos la naturaleza. En ella podemos encontrar los elementos, por ejemplo, que también están asociados a nuestros cuerpos, nosotros tenemos varios cuerpos, tenemos siete, acá vamos a nombrar alguno de ellos. Tenemos el elemento tierra, que está asociado a nuestro cuerpo físico, el elemento agua, que está asociado a nuestro cuerpo emocional, nuestras emociones, el aire, que se lo relaciona con el cuerpo mental, nuestros pensamientos, y el fuego, que está asociado a nuestra espiritualidad, a nuestra alma. Después tenemos la energía en los humanos. Cada día, nosotros nos exponemos a diferentes tipos de energías, como les conté, la naturaleza, el universo, los lugares, las personas, y que estos nos van influenciando sin que nosotros seamos conscientes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tomar conciencia de ello, y con simplemente tomar conciencia ya estamos haciendo un cambio. Después podemos hacer limpiezas, que les voy a enseñar, o pueden ya ir a algo más complejo, que es Reiki. Reiki, registros, cualquier otro tipo de sistema de sanación. Bueno, y ahora vamos a comenzar a hablar de qué tipo de energías nos influencian en el día a día, lo que estamos más en contacto, que es lo más terrenal. Esta publicación la he compartido, seguramente algunos lo leyeron, ahora lo que vamos a hacer es ampliar sobre ello. Bueno, vamos a comenzar con los pensamientos. Todos los pensamientos se emiten en una frecuencia, ¿sí? La palabra es un sonido, y el sonido es una vibración, por lo tanto las palabras también es energía, así como lo es los pensamientos, porque para poder emitir esa palabra, esa energía, esa vibración, primero tuvo que haber estado en nuestros pensamientos, en nuestras creencias, entonces todo pensamiento emite una frecuencia, una energía hacia el universo, hacia Dios, como quieran llamarlo, y esa frecuencia retorna hacia el origen. Entonces, si tenemos pensamientos negativos, como de tristeza, rabia, miedo, culpa, todo eso vuelve hacia ti, de forma materializada, en forma de personas, en forma de situaciones, en forma de problemas, en forma de bloqueos, por eso, es tan importante que cuides la calidad de tus pensamientos, y aprendas a cultivar pensamientos más positivos. A ver, si yo pienso que el dinero no me alcanza, si yo pienso que el dinero es para los ricos, es para los políticos, es para los ladrones, entonces, yo estoy emitiendo una frecuencia que incluso lo refuerzo con la palabra, porque cuando mi vecina me dice que vio que mi hermano se fue de vacaciones, yo voy a decir, sí, porque se robó toda la plata de la empresa, por eso se va de vacaciones, o, no sé, la felicidad en el dinero que perjudica la felicidad, entonces, sí, se va a ir de vacaciones, pero no va a ser feliz, entonces, todo eso que yo voy enviando al universo a través de los pensamientos y de la palabra, luego vuelve, y vuelve en forma de situaciones donde yo no voy a ser feliz porque no me alcanza el dinero, o porque me voy de vacaciones, pero aún así porque tengo estas creencias no lo disfruto porque siento que no me lo merezco, bien, entonces es importante tener cuidado con los pensamientos que tenemos, simplemente como tomar conciencia, agarrar una libreta y ir anotando los pensamientos que vamos teniendo en el día, luego podemos ir cambiando, ¿sí? Empezando a a nosotros mismos a implantarnos nuevos pensamientos, nuevas creencias. Segundo, tenemos el entorno social. Las personas que están alrededor nuestro van a influir directamente en mi frecuencia vibrante, vibratoria. Si te rodeas de personas alegres, positivas, determinadas, también entrarás en esa vibración. Si yo me junto con personas que se quejan, yo voy a terminar quejándome. Si yo me junto con personas que se aceptan como son, aceptan su cuerpo, yo también voy a tomar esa creencia y también voy a comenzar a aceptar mi cuerpo, a aceptarme a mí mismo. bueno, si te rodeas de personas reclamadoras, pesimistas, ten cuidado porque ellas van a disminuir tu frecuencia. Entonces acá lo que podemos hacer es comenzar a identificar con qué personas nos rodeamos, tanto con la familia, con las amistades, con los compañeros de trabajo. Y tal vez no nos podamos alejar de ello, pero podemos tomar conciencia y empezar a aplicar un escudo, si meditamos y visualizamos una burbuja que nos protege, visualizamos, no sé, por ejemplo con Reiki podemos utilizar uno de los símbolos para protegernos de las energías del otro, de estar quejándose o hablando mal, creando discordia, como por ejemplo también podemos poner la lengua sobre el paladar, también eso es una forma de protegernos, redirigir nuestro cuerpo hacia otro lado que no sea esa persona, entonces no hace falta que vinimos a esas personas de nuestra vida, simplemente que tomemos conciencia y pongamos una barrera. Continuamos con el número tres que es la música. La música, como les dije, es sonido y sonido es vibración, energía. La música tiene un gran poder si solamente escuchás música depresiva que no olvidás de tu ex o que habla solamente del sexo o que habla de la muerte, la traición o lo que sea, todo eso va a entrar en tu inconsciente y en tus creencias. Entonces todo eso va a interferir en todo en la manera en que vos vas a vibrar, vas a bajar tu vibración. A ver, ¿podemos escuchar esas canciones? Sí, la podemos escuchar, pero debemos tomar conciencia. Con simplemente tomar conciencia ya sabemos que estamos produciendo una barrera. Y después si podemos escuchar otro tipo de música genial, los olfegios, las frecuencias que están asociadas con cada chakra, eso va a elevar nuestra vibración. Entonces también, bueno, acá te dice presta atención a la letra de la música que escuchás, ella puede estar distribuyendo tu vibración. Y recuerda que tú atraes hacia tu vida exactamente aquello que vibras. Entonces, fíjense, presten atención qué música y qué qué es lo que está implantándonos de manera inconsciente. Desde lo espiritual hay un montón de música ahora comenzó a viralizarse y empezaron a crear más música consciente de alta vibración. En el grupo después yo les voy a pasar los pajaritos están cantando muy fuerte. Ahí lo bajé. En el grupo les voy a pasar algunos contenido musical que pueden escuchar que sea sin letra o con letra espiritual que está muy lindo que seguramente muchos ya lo conocen como Ábrete corazón, La respuesta, ¿cómo se llamaba? Vuela con el viento fundaciones que por ahí son las más conocidas o que yo más utilizo y que son realmente muy hermosas. Eterno Sol que de hecho lo vamos a usar al finalizar la meditación. Dime un segundo que ya vuelvo. Si tienen dudas o preguntas vayan dejando ahí en el chat. Gracias. Bueno, continuamos con el número cuatro. El contenido que consumes. Cuando ves programas que aborran desgracias, muertes, traiciones, etcétera, tu cerebro acepta aquello como una realidad. Libera toda una química en tu cuerpo haciendo que tu frecuencia vibratoria sea afectada. Ve cosas que te hagan bien y que te ayuden a vibrar en una frecuencia más elevada. ¿Qué quiere decir esto? El contenido que consumimos a través de las series de Netflix que hoy es muy accesible, accesible, las noticias, las redes sociales, los videos que se viralizan de pelea. Lo que más se viraliza son los videos de pelea y nos gusta y nos quedamos ahí viendo o nos quedamos ahí viendo un montón de videos que no nos aportan de bromas falsas y todo eso va bajando en nuestra vibración porque, por ejemplo, si vemos un video de pelea porque, qué sé yo, atrae, estamos vibrando en esa energía de estar agresivos. Incluso a veces los videos donde hacen linchamientos que hacen justicia por mano propia con respecto a los ladrones y la gente se queda mirando y comenta y es como qué bronca lo que hizo esta persona, capaz que me conozca a nadie del afectado o el víctima o el victimario pero aún así me pongo en esa situación y me pongo en esa energía y me quedo con una bronca y después capaz que viene el vecino o mi hermano o quien sea y estoy con esa energía y hablo agresivo entonces hay que fijarnos en el contenido que consumimos entonces como les dije perdón estoy recuperándome de la gripe estoy mejor pero todavía estoy ahí que no puedo hablar entonces con solamente tomar conciencia ya estamos dando un gran paso después podemos ir limitando el contenido o podemos ampliar el contenido documentales películas espirituales videos para informarme sobre las leyes básicas de la espiritualidad o cualquier cosa o no sé videos de perros eso no tiene no tiene baja vibración entonces empiecen a limitar el contenido también de las personas a quien siguen si hoy en día tendemos a seguir influencers que no aportan nada a nuestra vida más que un contenido vacío como si fuera comida chatarra nos llena en el momento y listo después seguimos buscando contenido de esa persona y que tal vez creemos que nos va a aportar pero al final siempre es un contenido vacío a ver voy a leer el chat cualquier duda o pregunta que tengan recuerden digan sáquense en el miedo porque la duda de uno puede ser la de otro y tal vez no sé la pregunta nos puede llevar a otra cosa ampliar a mí me gusta preguntar de todo aunque por ahí no esté relacionado con la temática pero es como que en algún punto se enlazan y yo no me quedo con ninguna duda porque en cualquier terapia pero acá por ejemplo Reiki si por ejemplo este símbolo lo tengo que trazar así 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 de izquierda a derecha o de derecha a izquierda lo pregunto no lo pregunto no ya lo dijo yo no tengo problema con repetirlo pero si no pregunto después a la hora de aplicarlo vas a quedarte con esa duda lo hago así de izquierda a derecha de derecha a izquierda no lo hago así no 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 lo vuelvo a hacer y lo hago entonces comenzás a dudar y si comenzás a dudar de vos ya empezaste mal entonces toda duda pregunta que tengan tenga sentido no tenga sentido esté relacionado no esté relacionado háganla bien a ver qué dicen todo súper interesante y los pajaritos me encantan tengo bueno ok no hay problema después queda la clase grabada sí este pdf lo voy a reenviar al grupo no sé si lo voy a hacer mañana porque hay algunas cosas que quiero cambiar o agregar pero sí lo voy a enviar Diana dice los círculos de protección ante malas vibraciones deben ser de algún color específico no tengo idea de cuáles son esos círculos de protección pero por ejemplo hay un arcángel que tiene que ver con la protección no sé cuál es pero cada arcángel tiene un color entonces podés intencionarlo con el color de ese arcángel San Miguel es el color azul ahí está con el color azul del arcángel Miguel entonces puede ser el azul o más general el color blanco ¿sí? muchas gracias no sé quién avió el micrófono porque no puedo verlos bueno continúo con el número 5 el ambiente ya sea en tu casa o en tu trabajo si pasas gran parte de tu tiempo en un ambiente desorganizado y sucio esto también afectará tu frecuencia vibratoria mejorará lo que está a tu alrededor organiza y limpia tu ambiente muestra al universo que eres apto para recibir mucho más cuida de lo que ya tienes bueno esto ya lo hablamos un poco y acá hoy vamos a hacer una limpieza energética también que va a ayudarnos a limpiar y armonizar las energías del lugar de ese mantra que les había mandado así que por ejemplo si quieren elevar su vibración o se sienten estancados o se sienten perdidos lo que sea comiencen a organizar en vez de organizar esos problemas comiencen a organizar su vida a través de la casa la casa obviamente está conectada con nosotros entonces muevo el cambio de lugar los muebles tiro cosas que ya no les sirve ordeno la ropa los armarios si todo eso te van a dar cuenta que les va a cambiar la liberación porque bueno todo eso que acumulás que no estás usando que algún día va a servir que algún día vas a descansar que algún día vas a engordar lo donás lo tirás lo vendés lo que sea pero no dejes energías estancadas continuamos con la palabra si acostumbras a reclamar o hablar mal de las cosas y de las personas esto afecta a tu frecuencia para mantener tu frecuencia elevada es fundamental que elimines el hábito de reclamar y hablar mal de los otros entonces tendrás que evitar hacer dramas y victimizarte asume tu responsabilidad por las elecciones de tu vida hay que hacernos cargos de las consecuencias de las acciones que tomamos acá la palabra como les dije es vibración tenemos que prestar atención a qué palabras utilizamos cómo nos referimos de nosotros hacia los demás cómo me describo y soy una persona vaga soy una persona que indisciplinada una persona que deja todo a mitad de cumplir entonces empiecen a identificar y comiencen a hablar bien de ustedes mismos ya sea cuando estén hablando con otra persona o hacer los decretos yo soy abundancia yo soy prosperidad yo soy disciplinado etcétera acá algo muy importante es dejar de quejarse y comenzar a agradecer si yo me quejo estoy enfocando mis pensamientos mi energía mi tiempo mi atención a algo negativo y si está mi tiempo mi energía y pensamientos enfocados ahí eso se va a ampliar se va a multiplicar van a llegar más cosas situaciones personas con esa energía entonces como lo transmuto agradeciendo agradeciendo lo más pequeño que pueda encontrar y después se va a ampliar se va a intensificar continuamos con el último que es la gratitud como les dije la gratitud afecta afecta positivamente tu frecuencia vibratoria este es un hábito que deberías incorporar ahora mismo a tu vida dejan ahora ya en los comentarios tres cosas que agradezcan cualquier cosa mi perro tener agua caliente para bañarme la sopa que me acabo de tomar el que tengo una casa el que tengo un techo tengo un colchón donde dormir entonces esto es algo que tienen que practicar día a día durante la próxima semana van a cada día antes de irse a dormir recuerden tres cosas que les haya sucedido durante el día y que agradezcan si comienzan por eso bien que más tenemos agradecer por las cosas buenas y las que consideras no buenas no buenas por ejemplo los problemas nos van a ayudar a salir de la zona de confort vos querés algo pero no querés salir de tu zona de confort le pediste al universo un trabajo o le pediste que te paguen bien o trabajar menos horas capaz que te echaran el trabajo y decís ¿qué sucedió acá? te pedí más dinero o trabajar menos horas no que me echaras del trabajo y capaz que te estás esperando un mejor trabajo pero si te quedás ahí en la zona de confort en el lugar de víctima no vas a poder ver lo bueno que tenés ahí tenés las manos llenas y si no soltás algunas cosas no va a haber espacio para lo nuevo para aquello que pediste entonces hay que agradecer todas las experiencias porque cuando nos caemos mil veces no bueno una víctima se va a caer mil cien veces pero una persona positiva agradecida va a haber mil lecciones ¿sí? mil cosas que aprendió ¿qué más tenemos? bueno la gratitud abre las puertas para que todas las cosas buenas fluyan positivamente en tu vida ya regreso disculpe que me estoy yendo de ratito pero es porque como les dije estoy recuperándome de la gripe y estoy a ver qué dice bueno que dice Alicia tener vida salud trabajo Carla la vida salud un techo donde vivir Federico tener vida tener casa tener trabajo Ailín estar presente acá tener ganas de vivir saber pintar Miriam la salud de mi familia en mascotas la vida misma y el poder vernos Janet por cada lección que me ha dado la vida por las personas que están en mi vida y por el día de hoy Marce gracias por esta clase por la calefacción del lugar y las experiencias que tuve hoy Vero agradezco por ser capaz de perdonarme y ser capaz de perdonar a las personas que me lastimaron y poder soltar y dejar ir Carla tener mis días laborales amorosos para seguir teniendo la provisión perfecta ir a trabajar molesta siento que me pagan no la disfruto y bueno tener a mis hijos conmigo tener la oportunidad de cuidar a mi mamá tener la capacidad de trabajar y proveer con ahí algunos conflictos que vamos a después poder solucionarlos a través de los chakras después vamos a hacer un ejercicio donde vamos a identificar que chakras tenemos bloqueado agradezco empezar mi despertar espiritual agradezco a usted por esta experiencia que no sé cómo estoy aquí porque llegaste el momento en el lugar correcto Ana tener a mis hijos poder cuidarlos cuidar a mi mamá la capacidad de trabajar y proveer bueno vamos a continuar y ahora vamos a ver qué es Reiki ¿tienen dudas o preguntas hasta ahora de lo que vimos de vibración energía y cómo esto nos va afectando y cómo nos puede influenciar influenciar de manera positiva? vamos a ver qué es Reiki después vemos lo que son los chakras y ahí vamos a hacer la práctica ¿sí? en la práctica vamos a limpiar nuestras energías a través de un mantra y vamos a ir conectando con cada uno de los chakras ¿sí? y ahí es cuando ustedes como les dije todos tenemos todos los dones no es que con Reiki activan el don de la sanación y después con ningún otro van a poder activar el don de la sanación no ustedes pueden activar en este momento desarrollar su su don de la sanación a través de esto o de otras técnicas así que la idea de hoy es que conecten con ese don Reiki lo que hace es ir un poco más allá ¿sí? bueno comenzamos Reiki ¿qué es Reiki? Reiki es la capacidad de sanación a través de la imposición de manos esto lo podemos hacer presencial o podemos hacer a distancia ¿sí? yo he trabajado hasta el momento a distancia ¿sí? con personas de todo de diferentes países he trabajado también presencial con mi familia pero me gusta más a distancia entonces Reiki es sanar a través de la imposición de manos con la ayuda de una energía elevada que traspasa las fronteras y el tiempo ¿qué quiere decir energía elevada? energía elevada se refiere a la energía universal energía vital ¿sí? esta energía que está ahí en el éter y que nosotros vamos a tomar y vamos a redireccionar para enfocarla en un bloqueo en una enfermedad o lo que sea que necesitemos sanar ¿por qué dice traspasa las fronteras y el tiempo? las fronteras porque como les dije podemos hacerlo a distancia a ver hay muchas personas que llegan a mí y me dicen tengo un trabajo de magia con el oráculo me hicieron brujería o sé que tengo brujería y les digo bueno ¿puedes hacer una sesión de péndulo o cualquier otro sistema que esté enfocado en eso a distancia? y me dicen no pero yo quiero presencial porque no así no va a funcionar que no sé que esto que aquello pero escúchame ¿vos crees que te hicieron brujería a distancia y no vas a creer en la sanación en la activación en la iniciación a distancia la energía está ahí presente siempre está en el aire así como yo ahora me estoy comunicando con ustedes desde acá desde Buenos Aires hay personas de New York de de México de Perú de otros países también la energía está ahí de sanación y podemos enviarlas y eso es lo que aprendemos en Reiki cómo hacemos eso si la persona que te hizo la brujería lo hizo capaz que con una foto capaz que con tu nombre no te pidió ni permiso lo hizo no te dijo en tal momento en tal hora y tal día ponete en estado meditativo te vas a tener el piso que te voy a hacer brujería no, lo hizo todo así a distancia entonces si nosotros con Reiki a través de la vibración de tu nombre a través de la vibración de tu fecha de nacimiento a través de algunos lo hacen con foto yo por ejemplo si ya conozco a la persona y es un familiar no necesito el nombre completo ni la foto ni la fecha de nacimiento ya tengo su energía ya conecté con esa persona entonces necesito toda esa información entonces ¿por qué no podemos sanar? ¿por qué no podemos iniciar en Reiki? ¿por qué no podemos activar el tercer ojo o potenciar este don de la sanación a distancia? ¿bien? y el tiempo ¿por qué el tiempo? porque con Reiki tenemos algunos símbolos que nos ayudan a sanar cosas del pasado todo lo que vamos a sanar es del pasado porque la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas algo que reprimí algo que no supe manejar de la manera correcta se fue al inconsciente y en el inconsciente se creó una gran energía una gran tensión que se manifestó en el cuerpo como una enfermedad o un dolor entonces ese dolor eso que me está ocurriendo ese bloqueo tiene que ver con algo que sucedió en el pasado entonces con Reiki también vamos al pasado ¿ok? entonces por eso dice que trasciende las fronteras y el tiempo esto dice que se aprende con la práctica como les decía al principio el curso de Reiki comienza cuando termina este cuando vas con la consulta cuando vas haciendo la práctica cuando vas en el día a día ¿sí? acá lo que van a hacer en el curso es aprender pero ustedes tienen que aprender ¿sí? es aprender es el conocimiento y aprender es la práctica de ese conocimiento porque ya está integrado en mí entonces Reiki lo van a hacer en el día a día Reiki hacer Reiki no necesariamente tiene que ser la imposición de manos sanar o lo que sea Reiki también se puede hacer dándole una palabra a la persona que la necesita con una mirada con un abrazo eso también es Reiki eso también es sanar eso también es usar la energía para sanar y bueno y esto obviamente que se aprende con la práctica y es como un músculo que tenemos que ejercitar ¿sí? el don de la sanación como les dije ya lo tenemos pero tenemos que recordarlo tenemos que trabajar tenemos que comprender cómo funciona qué es y para qué funciona ¿sí? de esa manera activamos este músculo en este caso este don de la sanación el Reiki es una filosofía como les dije que se aplica en el día a día ¿sí? no es solamente en la sesión cuando les decía que podemos ayudar a sanar a través de una palabra a través de una mirada de un gesto de una acción es una energía que está Reiki es una energía que está presente en todo y en todos desde el origen desde el origen del universo Reiki trabaja desde tres puntos lo primero que hace es calmar y relajar a la persona ¿sí? para que por eso siempre cuando yo hago una sesión de Reiki le pido a la persona que entre en un estado meditativo ¿sí? primero para que puedas sentir la energía por algo estás pagando ¿sí? por más que no te pongas en el estado meditativo por más que te estés bañando por más que estés trabajando por más que estés durmiendo o lo que sea la energía se envía igual pero vos estás pagando para sentir para esto y vas a querer vivir la experiencia ¿sí? después ¿qué dice? luego de calmar y relajar lo que hace es permitir el flujo de la energía vamos a ver más adelante que los chakras pueden bloquearse y por ese motivo tenemos ciertos bloqueos por eso tenemos ciertos conflictos ciertas enfermedades porque la energía en ese chakra específico no está fluyendo la energía y por último lo que hace es reforzar la energía de nuestro cuerpo reforzar la energía vital nuestra ¿sí? eso es lo que hace Reiki así de esta manera trabaja acá tenemos una definición de Reiki Reiki es el impulso o fuerza desde arriba esta energía que viene desde el cosmos desde el universo que con el símbolo nosotros lo que hacemos es tomar esa energía y la bajamos entonces acá dice es la energía de la conciencia superior ¿sí? la energía de Dios el universo como quieras llamarlo Reiki es la energía de este plano es la energía vital que está presente en cada ser vivo ¿sí? esta alma que nos trae esta energía y que nos hace ser un ser vivo ¿sí? también está presente en la naturaleza en los animales como les había dicho ¿sí? entonces lo que hacemos es tomar esta energía desde arriba y la bajamos acá a este plano a esta persona a esta situación a esta enfermedad vamos a hablar de los beneficios los beneficios de Reiki son un montón acá solamente tomé algunos primero es recargar nuestras energías va a relajar entramos en un estado profundo de relajación si entran en un estado meditativo se pueden llegar a dormir bueno recarga las energías aumenta nuestra energía nuestras ganas de vivir energía física y la voluntad emocional también ayuda a recuperarnos de manera física y emocional aumenta el sistema inmune aumenta nuestras defensas porque nuestros chakras están desbloqueados por lo tanto la energía fluye del primero al último acelera el proceso de autocuración nosotros tenemos la capacidad de sanarnos nosotros mismos o sea porque el cuerpo por el sistema inmune pero con Reiki lo que va a hacer es acelerar ese proceso mejora la calidad de vida y el bienestar general alivia dolores tanto físicos como emocionales como mentales libera emociones reduce el estrés la ansiedad mejora el apetito así como también la calidad del sueño es muy bueno para las personas que tienen insomnio porque en la misma en la misma sesión se duermen es muy recomendado para la recuperación post quirúrgica pero acá hay una pequeña advertencia que lo vamos a ver en un ratito acelera la cicatrización mejora la actividad mental y reduce los estados depresivos también libera miedos ¿qué más tenemos? ayuda bueno eso lo vamos a ver ahora y ahora vamos a ver algunos datos generales el reiki no tiene ninguna contraindicación con algún tratamiento o medicamento podemos complementarlo el reiki no va a sustituir nada de esto sino que lo vamos a acompañar con reiki al tratamiento o a la medicación que esté utilizando el consultante lo que hace es ayudar a asimilar estos medicamentos o tratamientos y va a reducir sus efectos negativos pero ahí a veces tomamos una pastilla porque tenemos alguna enfermedad crónica y nos cae mal nos cae mal al estómago y entonces con reiki lo que podemos hacer es aplicarle reiki también lo podemos aplicar a los alimentos y a los medicamentos y de esta manera va a hacer que asimilemos mejor esta medicación ¿sí? el reiki por más que una persona tenga mala intención o nosotros hagamos no sé mal el símbolo o en el proceso de envío de reiki hagamos algo mal el reiki no se puede utilizar con ningún fin negativo o sea no va a afectar a la persona por más que lo hagamos bien o mal o con malas intenciones no se puede utilizar para el mal ¿sí? no se puede dañar a una persona con reiki ya vamos con las advertencias reiki perdón ¿no se debe aplicar la imposición de manos? sin recibir la iniciación porque puede ser perjudicial ¿a qué se refiere esto? nosotros tenemos el don de la sanación ¿sí? y lo que les voy a enseñar hoy es cómo podemos utilizar nuestra energía pero para nosotros no para los demás ¿por qué? acá les voy a explicar tenemos podemos comparar a los curanderos con los reikistas ¿sí? pero es una forma de explicarles ¿sí? no les estoy diciendo que uno es mejor que el otro los curanderos por lo general utilizan su propia energía reiki hay diferentes sistemas por lo tanto la energía que va a tomar por ejemplo reiki usui es la energía universal el amor de Dios reiki kundalini activo mi energía kundalini y la activo en la otra persona y esa persona va a utilizar su propia energía reiki karuna el amor la compasión es esa energía que utiliza y así con otros tipos de reiki que hay un montón y que utiliza diferentes tipos de energías entonces el curandero usa su propia energía reiki nosotros somos un canal somos iniciados para ser un canal para que pase esa energía en ningún momento vamos a utilizar nuestra propia energía ¿sí? entonces el curandero se puede sentir agotado cansado puede sentirse triste si la persona tenía depresión o si tenía alguna enfermedad puede presentar esos síntomas del mismo curandero en cambio en reiki como somos un canal nosotros no absorbemos nada de eso tampoco nos sentimos agotados porque no es nuestra energía y como somos un canal así como aliviamos dolores enviamos esa energía y ayudamos a la otra persona nosotros también tomamos un poco de esa energía ¿sí? entonces ahí tenemos algunas de las diferencias hay algunos curanderos que ya tienen bastante experiencia que lo que hacen es escupir eructar gases vómitos que saben cómo liberar esa energía que han absorbido ¿sí? entonces en reiki no se preocupen por esa razón ¿sí? porque somos canal y nosotros no utilizamos nuestra energía y tampoco absorbemos nada de la otra persona entonces ahí tenemos una diferencia ¿sí? y es por eso que dice no se debe aplicar la imposición de manos sin haber sido iniciado en algún sistema porque lo que vamos a hacer es gastar nuestra energía nos vamos a agotar y podemos llegar a absorber estas energías entes entidades lo que sea ¿sí? pero si lo utilizamos para nosotros no pasa nada porque reutilizamos la energía ¿sí? después dice este es un sistema complementario bajo ningún término debemos suspender alguna medicación o tratamiento que esté tomando el consultante ¿sí? esto va a complementar esto va a acompañar lo que ya esté haciendo el consultante ¿sí? a veces las personas quieren magia quieren que los curen pero no quieren ir ni siquiera al médico o sea creo que me hicieron X cosa y tengo una enfermedad tengo esto y aquello ¿cuiste al médico? no ¿hiciste análisis? no entonces nosotros no somos médicos ¿sí? tienen que ir al médico y esto lo que va a hacer es bueno más allá de ver en específico el origen ¿sí? vamos a tener como un seguimiento porque la persona se va a hacer análisis entonces también va va a estar acompañado de nosotros y va a poder ver el avance ¿sí? porque cada tanto se va a hacer estudios y comenzó a trabajar con nosotros y va a ver que ha avanzado con respecto a esa sanación ¿sí? el reiki no cura nosotros como dije no hacemos magia el reiki no cura lo que hace es acelerar el proceso de sanación ¿sí? nosotros como terapeutas en mi caso mi ¿cómo se dice? uno de mis principios es no tratar el síntoma solamente sino ir al origen porque si yo te trato el síntoma de cualquier enfermedad lo que vas a hacer es irte feliz porque te vas bien te sentís bien anímicamente energéticamente y tal vez la situación no se volvió se fue por un momento pero después como no no sanaste el origen no eliminaste esa creencia no sanaste esa cosa del pasado que está relacionada con esa enfermedad o esa situación va a volver a suceder esa situación por la cual viniste entonces ¿qué vas a hacer? vas a volver conmigo porque te sentiste bien porque te ayudé pero si no sanas el origen sigo trabajando de la misma manera vas a volver una y otra vez hasta que digas no, ya está me está estafando me está chantajeando entonces como principio debemos tener que debemos ir al origen es por eso que yo acá les enseño las leyes básicas universales los chakras para poder descubrir cuál es el origen de lo que le está sucediendo a la persona y tratar eso no solamente el síntoma sino tratar el origen y de esa manera la persona no se estanca porque si se estanca esa persona también nos estancamos nosotros si no avanza yo no avance entonces acá evolucionamos en conjunto bien después dice no debe aplicarse tres días antes o posteriores a una aplicación de anestesia una persona que va a someterse a una cirugía no puede realizarse reiki porque lo que va a hacer reiki es o intensificar la anestesia por lo tanto le va a costar volver o puede llegar a entrar en un estado de coma o que la anestesia no le haga efecto y en todo momento esté consciente en esa operación o lo que sea entonces es importante no aplicar reiki cuando la persona requiere de anestesia si podemos llegar a aplicar reiki en el caso de que la anestesia ya ha cumplido su función o sea su tiempo que tiene que ser aplicado pero los efectos siguen entonces si ya los efectos cumplió pasó el tiempo que tenía que requerir de anestesia pero los efectos siguen ahí sí se puede aplicar reiki pero con sumo cuidado ¿Cuáles son las experiencias que pueden vivir las personas en una sesión de reiki? Primero que sienten que están flotando su energía se empieza a elevar y ellos también empiezan a elevar su energía y sentir que están flotando que están volando mayormente sienten calor vibración o energía en alguna zona del cuerpo o en todo el cuerpo pero sobre todo en las manos también pueden sentir un dolor que se intensifica o sienten ese calor esa vibración en el codo y les dolía el codo o en el corazón y tenían problemas emocionales desde mi experiencia yo creo que es cualquier tipo de terapia si no hay dolor no está sanando porque es porque estamos tratando el síntoma vuelvo a lo mismo si uno va al origen lo que va a hacer es quitar la cascarita de esa herida y echarle el alcohol lo que se necesite para limpiar y a la persona le va a doler pero porque está yendo al origen porque está desinfectando entonces en mi experiencia sí se intensifica el dolor en lo que es reiki en la sesión se intensifica pero a medida que va pasando se disminuye hasta que se va termina la sesión se va el dolor eso sí seguro se va el dolor ¿qué más? entonces para mí si no estás no hay un dolor ya sea físico emocional o espiritual en cualquier tipo de sanación es porque o te está estafando y no está haciendo absolutamente nada o porque vos no estás trabajando o porque no estás yendo al origen tenemos también que las personas comienzan a tener recuerdos vívidos o que se le vengan como se dice visualizaciones que sean muy vívidas que puedan sentir los olores que los colores sean intensos a veces ven luces de colores eso lo asociamos a los chakras produce estados de relajación que incluso se llegan a dormir porque cuando se duermen es porque el cuerpo físico está agotado ¿sí? hay algunos que tienen conexión con el universo o con los días con Dios como quieran llamarlo ¿sí? y ahí reciben mensajes y es por eso muy importante que cuando hacen una sesión de Reiki que tomen una meditación meditación es simplemente estar abierto a esta experiencia en el presente en la aquí en la ahora concentrado en la respiración acostado sentado pero que tomen por un momento conciencia al recibir esta energía ¿ok? a ver voy a ir leyendo los comentarios claro sin dolor no hay ganancia creo que se dice ¿tienen alguna duda o pregunta hasta el momento de Reiki? ahora les voy a dar como una pequeña demostración mientras tanto ya vuelvo bueno a ver voy a sacar un ratito el pdf para mostrarles cómo sería una sesión de Reiki hay diferentes tipos de Reiki lo que vamos a aprender es Reiki Kundalini y Reiki Usui por ejemplo Reiki Kundalini lo que se hace es pedir la asistencia de los guías de los maestros y luego se le pide a la persona el nombre completo la fecha de nacimiento o una foto eso va a depender de cada uno cómo conecte ¿sí? en mi caso si conozco a la persona simplemente con el primer nombre si lo conozco presencialmente y si por ahí lo conozco porque lo conozco de las redes con el nombre completo o la fecha de nacimiento me es suficiente ¿sí? y luego tomamos un papelito o tenemos ese nombre en la mente juntamos las manos y enviamos la energía ¿sí? activamos Reiki Kundalini etcétera y vamos a a dejar que la energía fluya por ejemplo comienzo así Reiki Kundalini y envío la energía para la persona y ahí por ejemplo Reiki Kundalini vamos a hacerlo entre 5 y 10 minutos podemos seguir haciendo más de ese tiempo ¿sí? ¿y qué va a suceder? ¿sí? mientras yo esté en este estado hay algunas personas en mi caso puedo llegar a sentir los síntomas de la persona que me comentó o algún síntoma que no no me había dicho o no era consciente o que vaya a suceder me sucedió que había hecho Reiki a una a una compañera y mientras le enviaba a Reiki sentía un dolor en la zona por debajo del ombligo en el chakra sacro y yo sentía como un dolor pero ese dolor como que no era mío era como un dolor en un cuerpo de mujer y yo dije bueno debe ser el ciclo menstrual el dolor de ovario y se lo comenté y me dijo sí en estos días estaba sucediendo lo que era el ciclo menstrual después lo que había sentido era como yo cuando me estoy por enfermar y tener fiebre siento que los ojos me arden y que como que vibran que se retraen y había sentido eso con ella entonces le dije ¿estás estás engripada o estuviste en un estado de gripada? y me dice no y dice ah bueno está bien y después a los dos días me mandó un mensaje que le había agarrado gripe entonces podemos llegar a sentir esto no nos sucede en todos no es ni bueno ni malo son diferentes formas de que cada uno va a tener de canalizar y es muy importante que hagan la práctica porque de esa manera van a identificar cómo yo canalizo dónde está el origen de la enfermedad o del bloqueo de la persona entonces una vez que finaliza el tiempo por ejemplo el Reiki Kundalini es normal que te sientas que estás como girando balanceándote que es la energía que está bajando si cierro los ojos al principio lo que voy a ver es la energía cómo iba pasando por acá por esta zona del tercer ojo de los ojos cómo iba pasando la energía si cada uno va a ser diferente puede sentir las emociones puede llorar porque siente las emociones le vienen palabras o comienza a hablar porque es su forma de canalizar después con Reiki Usui lo que hacemos es activar los símbolos en nuestras manos y luego Reiki Usui Reiki Usui activamos y enviamos la energía por un momento nos quedamos así y después en Reiki Usui lo que hacemos es redirigir la energía en Reiki Kundalini simplemente nos ponemos así y dejamos que la energía fluya porque sabe a dónde tiene que ir Reiki siempre va a sanar lo que corresponda ni más ni menos por eso les decía que normalmente es entre 5 y 10 minutos Reiki Kundalini pero si yo hago menos tiempo o más tiempo no va a afectar la persona va a tomar la energía que le corresponda si la persona no quiere sanar o no quiere trabajar o está totalmente ahí cerrada en una creencia la energía no le va a salir lo que sí puede ayudar es a liberar esas creencias para después comenzar a sanar entonces con Reiki Usui lo que hacemos es tengo un dolor de estómago bueno llevamos la mano presencialmente ponemos la mano sobre el estómago dependiendo si es mi pareja pongo las manos en el estómago pero si es un amigo un familiar o un desconocido podemos poner la mano a una distancia de 15-20 centímetros eso no hay ningún problema la energía sigue enviándose incluso por ahí tenemos al paciente en la camilla el consultante nosotros podemos estar en una silla sentados en otro lado y enviamos la energía y utilizamos nuestro cuerpo como mapa de la otra persona entonces tenemos la persona enfrente vamos chakra por chakra le duele el codo vamos a la zona del codo o utiliza mi propio cuerpo para enviarle la energía ya sea que esté en la misma habitación que sea el vecino que esté en su casa o que sea la persona que está viviendo en Perú o en México lo que sea entonces ahí en Reiki Usobi lo que hacemos es redirigir la energía a donde lo necesite a veces yo hago una previa entrevista por lo tanto ya sé dónde tengo que trabajar hay veces que en el momento me dice tenés que trabajar en esta zona me haya dicho o no me haya dicho el consultante a veces puedo llegar a sentir que hay un dolor en el cuello y entonces llevo la energía al cuello cada uno es diferente luego una vez que finaliza cada uno va a sentir cuando ya es el tiempo cuando ya se ha enviado la energía que necesita cada uno trabaja el tiempo que lo requiera para uno mismo para otra persona yo generalmente hago envío de 40 minutos luego al finalizar lo que hacemos es agradecer a los maestros a los guías podemos trabajar también con los arcángeles con Dios con nuestros propios guías cuando yo digo maestros acá nos referimos a pedir la asistencia el acompañamiento de en el caso de Reiki Usoi al maestro Usoi en el caso de Reiki Kundalini al maestro Gabrielsen y al maestro Kutume más allá de ellos nosotros también podemos pedir la asistencia de los arcángeles guías Dios el universo eso no hay ningún problema después bueno como les dije también pueden trabajar con la foto ponen la foto entre sus manos o van poniendo así la foto de las mascotas o simplemente con el nombre un papelito con su nombre y su fecha de nacimiento ¿por qué? porque el nombre es una energía es una vibración y la fecha de nacimiento números también es vibración entonces eso nos va a ayudar a conectar y enviar la energía a esa persona y luego que finalizamos listo ya está la persona está presencial se puede ir levantando siempre es importante que vaya haciéndolo poco a poco para que no pierda estado de conciencia o esta energía que logró conectar ¿sí? a distancia lo que yo hago es enviarle un audio a la persona con música relajante con alguna canción con frecuencias a veces son más personalizados esos audios y ya sé lo que tiene que sonar y le digo bueno ponete esta canción cuando yo te diga ya durante esos 40 minutos y entra en el estado meditativo y yo comienzo a enviar la energía una vez que termine la canción la persona vuelve poco a poco y después vamos y hacemos la devolución me cuenta qué es lo que sintió yo le voy diciendo también lo que he sentido lo que he sentido en qué debe trabajar por ejemplo me comentó que le cuesta hablar le cuesta expresarse entonces bueno ya fui a la zona del chakra garganta y en energía utilicé los símbolos que tenía que usar ¿sí? y después de la sesión bueno trabaja con el chakra garganta hace esta meditación hace este decreto hace esta afirmación que eso es lo que yo les digo que van a aprender en la clase de terapeuta ¿sí? porque si no van a tener la energía listo ya está fíjate si te sentís mal volvé y si no haz lo que quieras ¿sí? entonces de esta forma le brindás un acompañamiento tratás el origen ¿sí? trabaja con otras herramientas para poder sanar por completo ¿bien? ¿tienen alguna duda? pregunta con respecto a lo que es Reiki lo que fuimos viendo bueno entonces vamos a continuar con el PDF y vamos a comenzar con los chakras esto lo pueden aplicar por más que sean iniciados en Reiki o no ¿sí? esto les va a servir un montón tanto para ayudar a otras personas como a ustedes mismos porque van a poder identificar el problema y con qué chakras lo pueden trabajar ¿bien? esto lo como les dije el PDF se los voy a enviar así que van a tener tiempo de leerlo voy a pasarlo rápidamente muchos ya conocen los chakras pero para que podamos hacer la práctica ¿sí? como verán la clase ya va a llegar a las dos horas entonces son es bastante información que les brindo vamos a hacer mucha práctica durante las clases no es solamente la teoría ya está por eso les digo también a veces que dudas preguntas que tengan vayan haciéndolas porque de esta manera vamos haciendo dinámica y no se queden ahí simplemente escuchando bueno comenzamos con los chakras ¿qué son los chakras? estos son vórtices energéticos que toman información es decir energía o vibración de lo que sucede en el exterior en el mundo general y y la procesa y la utiliza como energía vital para cada uno de nuestros cuerpos físico, mental, emocional como vimos con los elementos todos tenemos chakras tenemos como cientos de chakras creo que son como 120 dependiendo de donde lo aprendas hay un montón pero nos vamos a enfocar en los 7 chakras principales porque los demás son como subchakras y entonces al trabajar uno estás trabajando los demás entonces estos 7 chakras están ubicados en la columna vertebral ¿sí? a lo largo de la columna no sé si me están no me están bien ¿me ven ahora? yo a ustedes no les estoy viendo así que si pueden abrir el micrófono si te vemos pero está fuera de poco lo que estás poniendo ok bien bueno acá tenemos los 7 chakras está ubicado a lo largo de la columna vertebral comenzamos con el chakra raíz en la base de la columna chakra sacro flexo solar corazón garganta tercer ojo y corona no se preocupen porque después ahí lo vamos a ver en el pdf pero para que sepan más o menos la ubicación el orden los colores cada uno tiene un color diferente acá estos últimos tres pueden variar dependiendo de la persona que lo enseñe o el sistema pero básicamente siempre es lo mismo entonces en estos 7 chakras nos vamos a enfocar cada uno de ellos tiene una función específica no hay un chakra que se repita además de estos 7 chakras también los que vamos a trabajar son los chakras de las manos en este caso que vamos a usar reiki o limpiar nuestras propias energías y el chakra de la planta de los pies acá cuando nosotros sanamos siempre la energía va a pasar por las manos y el chakra de las plantas de las manos nos va a servir porque vamos a conectar con la tierra con la madre tierra para poder enraizar después vamos a hacer una meditación en la cual es importante enraizar y conectar a través del chakra corona con el universo cada chakra redirige esta energía que toma para nutrir por ejemplo a nivel físico a un grupo determinado de órganos vamos a ver que cada chakra está relacionado con órganos con partes del cuerpo o una glándula cada chakra tiene una sola glándula y esto crea una fuente de alimentación que es la energía vital para desarrollar una determinada función en lo físico en lo emocional psíquico o espiritual cada persona tiene una amplitud o velocidad diferente en sus chakras definiendo así su estado en cualquiera de esos cuerpos como también la situación de su vida en el día a día al equilibrarlos estamos armonizando todos nuestros cuerpos físico mental emocional espiritual energético bien y acá me faltó algo ahí está el significado de lo que es chakra es rueda esto nos va a indicar que nosotros estos chakras que tenemos van a girar en sentido horario si gira en sentido antihorario está bloqueado entonces estos chakras son como vórtices como bolas de energía que giran en sentido horario el único chakra que gira perdón como se que o sea cuando va girando va llevando expandiendo energía el chakra raíz va a hacerlo hacia abajo y los demás chakras van a ser desde mi cuerpo hacia adelante bien vamos a continuar y vamos a empezar a especificar cada chakra acá tenemos el chakra raíz que también se le dice muladhara que sería como el nombre en sanscrito que significa base de la raíz este es el primer chakra siempre vamos de abajo hacia arriba porque si equilibramos los chakras y estamos apoyados en un chakra que está desequilibrado también va a afectar a los de arriba entonces es importante ir equilibrando de principio a fin en este caso comenzamos con el chakra raíz que el color es el color rojo el elemento es la tierra su función sensorial es el olfato y donde se ubica se ubica en el perineo que es la zona entre el ano y los genitales este chakra está asociado con la energía física y la voluntad de vivir de tener cubiertas las necesidades básicas como es un techo el amor o el apoyo de alguien de una pareja de una amistad de la familia el amor propio la estabilidad la seguridad tener dinero tener un trabajo todo esto que son básicos para un humano para sobrevivir hoy en día esto tiene la correspondencia corporal de todo aquello que sea sólido como son los huesos como es la columna vertebral los dientes las uñas el ano el recto después tenemos el intestino grueso próstata la sangre y la estructura celular la glándula que está asociada es la glándula suprarrenal vamos para el siguiente que es el chakra sacro pueden llamarlo a veces chakra sexual y este no lo voy a pronunciar porque no sé cómo se dice el sovi tanu creo que se dice y es el segundo chakra de color naranja y en sanscrito significa su propia morada bueno vamos a volver un poquito atrás al chakra raíz para brindarles un poco más de información se relaciona con las funciones fisiológicas y psicológicas básicas del humano como la que está relacionada con la supervivencia y el instinto tiene que ver con las actividades relacionadas con la seguridad y la supervivencia como ganar dinero o conseguir comida o un techo está conectado con la energía de la tierra en desequilibrado hay sentimientos de inseguridad en el dinero en la alimentación en el refugio y equilibrado te sentís salvo seguro entonces acá tenés que preguntarte si tenés tu vida arreglada en términos de dinero y un lugar para vivir a nivel psicológico te sentís seguro te sentís a salvo o sufrís preocupaciones sobre estas áreas bueno acá es muy importante conectar con la naturaleza enraizar bien entonces ahora si continuamos con el chakra sacro como les dije color naranja es significa su propia morada es decir como yo me siento conmigo mismo en mi intimidad no en la intimidad del sexo sino como me siento yo conmigo mismo como yo me relaciono y disfruto de los placeres que a mí me gustan se localiza dos o tres dedos por encima de perdón dos o tres dedos por debajo del ombligo encima de los genitales el elemento es el agua es decir las emociones la función sensorial es el gusto uno de los principios básicos que tiene es la creatividad conectar con el crear con la creatividad del ser lo que a mí me gusta lo que yo vine a expandir en este en este mundo ¿qué más tenemos? bueno las glándulas son los ovarios las próstata los testículos son los genitales del hombro de la mujer la función es como experimentamos la parte del proceso en crear todo lo que creamos en esta vida ya sea como proyectos ya sea hijos ya sea amor todo lo que creamos en todos los aspectos bueno físicamente tenemos los riñones la vejiga los órganos sexuales bien continuamos con el tercer chakra que es el chakra plexo solar que es de un color amarillo se ubica dos o tres dedos por encima del ombligo no sé si sea no se ve no se ve ahora creo que se desconectó perdón no se me escuchaba nos quedamos en el chakra plexo solar ¿verdad? o en el sacro plexo solar y vas en ok voy a compartir de nuevo terminamos de ver los chakras y comenzamos a hacer la práctica por más que estén viendo la clase grabada hagan la práctica incluso la pueden repetir las veces que sean necesarias en la semana igualmente les voy a enviar meditaciones que están que pueden hacer con cada uno de los chakras y solfegios que están relacionados a los chakras bueno estamos en el tercer chakra que es el plexo solar este se ubica tres dedos por encima perdón en el ombligo este chakra se encuentra en el ombligo recuerden que el chakra sac perdón raíz va a dirigir su energía o se abre hacia abajo y los demás hacia adelante es decir el ombligo para allá adelante bueno color amarillo significa ciudad de joyas y acá vamos a ver la configuración del ser quién soy cuál es mi rol en este mundo el elemento es el fuego la función sensorial es la vista bueno acá tenemos todo el sistema digestivo el estómago el hígado entonces cuando nosotros tenemos el chakra plexo solar desequilibrado y yo me enojo me lleno de ira ¿a dónde va? al hígado tenemos esos dolores del hígado a veces de los riñones dolor de estómago por ejemplo cuando yo tengo estoy enojado no puedo procesar una situación enseguida me duele el estómago entonces ahí ya sé dónde tengo que trabajar o por ahí no soy consciente de que me guardé algo no soy consciente de que no procesé de que no no tomé conciencia de que estoy enojado con X persona me duele el estómago entonces digo bueno a ver ¿con quién estoy enojado? ¿qué es lo que tengo que procesar? ahí hay formas de identificar qué chakra está afectado o qué es lo que está sucediendo la glándula es el páncreas y la función es cómo establezco un vínculo con las personas o con el entorno en el primer chakra y el segundo estamos más asociados o sea podíamos ver las cualidades básicas que nos relacionan o que podemos tener en común con los animales a partir de este chakra es cuando comenzamos a diferenciarnos de los animales en este caso yo sé que tengo un rol tomo conciencia la forma en que proceso la información la conciencia en el chakra raíz vimos cómo los instintos básicos de la supervivencia estaban en acción en el chakra sacro nuestro instinto de reproducción el chakra sexual por ahí se está desequilibrado tenemos muchas relaciones de manera inconsciente no sabemos lo que buscamos pero queremos sobrevivir entonces por ahí tenemos hijos y no queríamos o lo hicimos de manera inconsciente no nos cuidábamos entonces ahí vemos cómo nos relacionamos con los animales aún entonces acá es por primera vez cuando tenemos una cualidad humana más reconocible a diferencia de lo que tenemos en común con los animales surge la conciencia humana conciencia humana que se ve diferenciada a sí misma como un agente independiente siguiendo adelante con su propia agenda en la esfera social es decir tomo conciencia de que soy un ser de que hay varios seres pero que yo soy un ser individual más allá de mi familia a mis amistades o mi entorno social acá cuando este chakra está equilibrado hay autoafirmación confianza esfuerzo voluntad sé cuál es mi propósito ahora si está desequilibrado hay pensamientos autocríticos excesivos timidez temor falta de confianza una terquedad estaruda vamos a continuar con el siguiente que es el chakra corazón o anahata que significa el sánscrito sin tocar es decir había como un significado en el cual se produce un sonido pero a la vez como que no está tocando es como dar amor sin necesidad de estar tocando a la otra persona cualquier tipo de amor simplemente con este amor o esta energía que nosotros irradiamos y acá es cuando si vos cambias la vida cambia si cambias tus pensamientos tus emociones el exterior cambia porque el exterior es un reflejo del interior y si yo comienzo a cambiar desde mis emociones desde lo que digo desde lo que hago desde lo que pienso cambia el exterior se encuentra si acá tienen que tener en cuenta que el chakra corazón se ubica en el medio del pecho no en el corazón este es un chakra pero es un chakra que no tiene tanta potencia como es el chakra corazón por eso cuando hacemos los vivos digo las manos en el corazón o en el chakra corazón bueno es el color verde el elemento es el aire la función sensorial es el tacto los mimos los abrazos acá es cuando entregamos nuestro ser cuando entregamos desde el amor desde quien soy realmente en aceptación de quien soy bueno obviamente corresponde al corazón a los pulmones al sistema circulatorio a la piel porque ahí percibimos con una caricia si alguien lo hace con amor o con odio la glándula es el timo el timo se encuentra acá por encima del chakra corazón y antes de llegar a la garganta este esta glándula no se tiene mucha información a nivel biológico a nivel de ciencia recién ahora se está descubriendo ¿y qué hace una persona cuando se siente muy mal cuando tiene ira se golpea acá se golpea el corazón entonces el timo perdón se golpea el timo entonces una forma de restablecer nuestra energía nuestras emociones es golpeando sutil sutilmente esta zona el timo ¿qué más tenemos? bueno acá tenemos un punto intermedio entre los chakras superiores y los chakras inferiores que esto los va a conectar y va a facilitar la comunicación verbal desde el amor y va a abrir una puerta para experimentar la energía kundalini que lo van a ver con la hikusul entonces acá armonizamos la energía masculina y femenina acá es cuando nosotros después viene el chakra garganta si yo armonizo estos dos chakras voy a poder el chakra garganta va a poder expresar lo que yo siento esas emociones quién soy continuamos con el chakra garganta chakra número 5 que acá es cuando los chakras comienzan a cambiar de color por lo general es azul claro o celeste es el chakra de la comunicación y la inspiración en sanscrito significa muy puro ¿qué significa esto? que yo lo que vaya a expresar a comunicar ya sea a través del habla ya sea a través de escribir o del arte del actuar de una canción de la música todo lo que voy a expresar es puro porque es puro porque está conectado con el chakra corazón si tengo que decir que no me caes bien lo voy a decir porque es realmente lo que siento si tengo que decir que te odio te voy a decir que te odio porque es lo que realmente siento porque siempre hablemos de que sea desde el amor no desde la agresividad bueno se ubica obviamente acá en la garganta el elemento es el éter y la función sensorial es el oído acá no solamente tiene que ver con lo que hablo sino con lo que yo escucho bueno acá vamos a encontrar la inspiración la comunicación ¿qué más tenemos? bueno la glándula es la tiroides bueno si está desequilibrado no tenemos la capacidad de expresarnos verbalmente esto puede ser muy angustioso nos puede hacer sentir impotentes y sin voz porque no tenés manera de hacerte oír también podemos ser agresivos si está desequilibrado gritamos peleamos o no se nos entiende cuando está equilibrado tu habla viene de forma natural y fácil lo que decís tiene una calidad fácil de fluir y agradable y persuasiva tú hablas con palabras verdaderas amables y oportunas que son beneficiosas para otros ahí también tenemos un don el don de la palabra el don de poder sanar con una palabra con un consejo y por ahí simplemente podemos estar hablando de cualquier otra cosa y la persona perciba la energía y le ayuda a sanar el don de cambiar el ánimo a través del humor a través de saber escuchar saber cuándo tenemos que hablar vamos con el chakra 6 el chakra tercer ojo que en sanscrito significa mandar ¿por qué mandar? porque este chakra nos conecta con el mundo espiritual con nuestra intuición con nuestros dones y conectamos con los guías entonces acá es como que somos guiados mandar es como decir que vamos a estar siendo guiados por el mundo espiritual por Dios el universo nuestros guías y también nosotros podemos guiar a otras personas no mandar de obedecer se ubica en el entrecejo por encima de la nariz en el medio de las cejas la percepción sensorial perdón la función sensorial es la percepción extrasensorial lo que podemos percibir más allá de nuestros sentidos que podemos visualizar acá en el tercer ojo podemos recibir podemos canalizar mensajes acá vamos si esto está equilibrado junto con el chakra corazón podemos enviar sanación a distancia si está equilibrado con nuestro chakra garganta podemos expresar o canalizar ¿sí? canalizar lo que está sucediendo con la persona o poder ayudarla a sanar si están los tres alineados equilibrados a sanar a través de la palabra o hacerle entender lo que tiene que sanar o hacerle ver la realidad bueno acá tenemos el conocimiento del ser nos autoconocemos también tenemos un conocimiento una sabiduría que tiene que ver con lo espiritual pero no llega a ser la verdad absoluta ¿sí? porque acá comenzamos a discernir comenzamos a ver cuándo nos están manipulando cuándo nos están mintiendo ¿sí? ya en el chakra corona que es el último ahí sí conectamos con esa sabiduría o conocimiento absoluto acá tenemos la glándula pituitaria la glándula piñal también ¿sí? la función es tomar conciencia de que creamos la realidad que nosotros somos protagonistas de nuestra vida nosotros tenemos la vida es como una película nosotros somos el director y el protagonista pero hay personas que le dan el rol de director a otra persona y el rol de protagonismo a otras personas entonces acá tomamos conciencia de que nosotros creamos la realidad a través del pensamiento de las acciones de las palabras de la vibración de la energía y entonces al equilibrar este chakra comenzamos a ¿cómo decirlo? comenzamos a tomar las riendas de nuestra vida y creamos lo que queremos la abundancia la prosperidad los viajes todo aquello que queramos bueno acá dice junto con el chakra corazón la persona puede enviar sanación a distancia obviamente vamos a acceder a otras dimensiones aparte de la física y recibir es decir canalizar en forma de pensamientos imágenes sonidos palabras continuamos con el último allá comenzamos con esto a materializar perdón estoy con la nariz tapada las ideas los pensamientos o cuando queremos manifestar y hacemos algo esto comienza a funcionar porque ya estamos equilibrando todos los chakras por lo tanto somos coherentes con lo que decimos hacemos y pensamos el último chakra es el chakra corona que ah perdón en el anterior no les dije el color acá puede ser azul oscuro o morado o violeta índigo también y en el último es violeta pero por lo general es blanco porque refleja o refracta todos los colores como el arco iris entonces puede ser blanco violeta o acá dice oro acá no tiene un elemento porque acá es la nada y lo es todo a veces se lo asocia con la conciencia pero con la conciencia superior la glándula bueno en este caso dice la glándula y la función es que cuando nosotros captamos captamos de forma intelectual e intuitiva es decir el mundo nosotros somos una dualidad somos algo físico como espiritual entonces acá tenemos la intelectual y la intuición que adquiere una comprensión completa ya somos coherentes tenemos la verdad absoluta conectamos con esa verdad absoluta el conocimiento que obtenemos a través del chakra corona va más allá aún del que nos da el tercer ojo ya que no estamos separados del objeto de percepción es cuando nosotros somos uno con todos con todo y con Dios no solamente ya lo tomamos como conocimiento sino que lo practicamos ¿qué más tenemos? bueno y este chakra solamente se equilibra cuando equilibramos los anteriores acá es cuando ya conectamos con Dios el universo fluimos con la vida nos damos cuenta que estamos en la matrix que nada es real y que todo es real que hay vida más allá de de la muerte que hay otras vidas vidas pasadas etcétera si cuando ya estamos conectados ya sabemos la verdad ya sabemos todo y con eso finalizamos lo que son los chakras ¿tienen alguna duda o pregunta con respecto a estos? ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder identificar cómo aplicar esta información en el día a día estos chakras se pueden equilibrar a través de diversas acciones como la meditación decretos afirmaciones frecuencias que les voy a enviar con reiki con péndulo hebreo con diferentes cosas se puede hacer incluso con la alimentación si ustedes vieron que cada chakra tiene un color entonces pueden aumentar la ingesta de esos alimentos que tengan ese color el rojo el tomate el morrón ahí estamos alimentando lo que es el chakra raíz y así con los demás chakras lo que vamos a hacer ahora es tratar de identificar con qué chakra está asociado estas situaciones que les voy a ir comentando si tenemos un consultante en el cual ¿cómo se suelen trabajar? bueno la meditación que vamos a hacer igualmente cuando les envié el pdf yo lo voy a modificar porque me faltó eso cómo identificar cuando está bloqueado y cuando está desbloqueado entonces supongamos que tenemos una persona que tiene un conflicto con el dinero ¿a qué chakra lo asociarían? al chakra raíz al chakra sacro plexo solar corona por más que uno ya lo haya dicho vayan dejándolo ahí bien dice al raíz bien sí el chakra raíz entonces ¿qué podemos hacer? afirmaciones decretos meditaciones que tengan que ver con el chakra raíz incluso vamos a simplemente visualizar este color rojo ¿sí? llevamos nuestra atención siempre visualizando en el tercer ojo y bueno en la zona del perineo vamos a visualizar un vórtice de energía que gira en sentido horario hacia abajo expandiendo la energía y entonces inhalamos la energía la energía vital ¿sí? inhalamos esa energía y la llevamos al chakra en este caso raíz y vemos cómo esta energía se va transmutando de ese color y lo vamos equilibrando eso es uno de los ejercicios que podemos hacer si hay una persona que tiene un conflicto con la sexualidad o con el sexo o con el placer ¿qué chakra sería? sacro chacra sacro dicen ¿qué más? plexo bien si hay una persona que tiene un conflicto a la hora de expresarse ¿qué chakra sería? la garganta la garganta bien perfecto si hay una persona que tiene un conflicto con su cuerpo que no puede aceptar su cuerpo que no puede verse desnudo ¿qué chakra sería? el plexo ahora tenemos dice el plexo sacro sacro corazón bien el chakra es el chakra sacro ¿por qué? porque tiene que ver con lo íntimo conmigo mismo ¿sí? ahora si tiene que ver cómo me ven los demás ahí sí es el chakra plexo solar ¿sí? el chakra sacro tiene que ver cómo me siento yo cómodo conmigo mismo en mi intimidad ¿sí? no con la pareja sino conmigo mismo y el plexo solar ahí sí puede entrar la pareja puede entrar la familia puede entrar el el mundo social si tenemos si tenemos una persona que bueno esto no se los dije pero una persona que tiene la mentalidad cerrada que le cuesta no sé por ahí se inicia en reiki pero dice no el reiki es lo único que sana o es una persona evangelista y dice que todos los demás están equivocados que la única religión es el evangelio ¿a qué chakra lo asociarían? tercer ojo corazón el corazón raíz bien acá no tengan no tengan miedo de equivocarse porque de esa manera vamos a aprender el chakra es el tercer ojo acá yo no les había brindado ninguna información así que era normal que puedan llegar a equivocarse el chakra tercer ojo si está muy cerrado porque puede estar abierto muy abierto o muy cerrado o equilibrado si está muy cerrado en este caso es que esta persona se encierra en una creencia en una religión en una en una herramienta en una terapia si por ejemplo estuviera muy abierto cree en todo pero no tiene una base sólida es como cree en todo pero a la vez duda de todo ¿sí? bien entonces es el dogmatismo sí así es el que está planteando el dogmatismo así es bien ¿quieren comentarme alguna situación algo que hayan visto en otra persona y que digan ah esto podría ser el chakra este o qué es lo que puede estar sucediendo y les voy brindando una idea ahí vengo bueno bueno a ver bueno a ver qué más podemos decir una persona que que esté sufriendo esquizofrenia ¿qué chakra sería? o que esté viendo ángeles como demonios esas cosas sería el chakra corona el chakra corona tercer ojo raíz yo diría que el chakra corona y el tercer ojo bien tercer ojo o corona sí David buenas noches una pregunta cuando la persona ve como un aura o una presencia dentro de una persona cuando la ve que o sea que simboliza no sino que que manifiesta eso en esa persona bien esto puede estar relacionado con lo que estábamos diciendo ahí tiene que ver el chakra tercer ojo el tercer ojo nos permite ver más allá de los sentidos la mayoría de las personas que son diagnosticadas con esquizofrenia tiene que ver con este chakra tercer ojo desequilibrado yo también creo que principalmente es el tercer ojo pero también creo que es el chakra corona entonces esta persona que está comentando David es desarrollando sus dones el don de la capacidad de ver el aura o poder ver estos seres tanto positivos como negativos pero ¿qué pasa? si vamos a la época de antes una persona comienza a desarrollar y ver ángeles arcángeles que en realidad tanto positivos como negativos no tienen realmente esa forma sino que es una forma que nosotros lo procesamos si creemos que los duendes son malos entonces cuando hay una energía de baja vibración lo que voy a ver es un duende y si me dijeron que las hadas son buenas cuando vea una entidad de alta vibración voy a ver un hada entonces si vamos a la época de antes estas personas estaban diagnosticadas con esquizofrenia estaban locos pero porque no había esta información este conocimiento que nos han quitado hay casos que sí obviamente tienen que ver con algo químico de nuestro cuerpo pero la mayoría de las veces son estos dones que se están manifestando y al no tener una enseñanza o tenemos una enseñanza de religión que todo esto es malo nos va a producir esta locura nos vamos a hundir en ese don que tenemos bien vamos a comenzar con la práctica ¿les parece? perdonen que me ha tomado bastante tiempo pero bueno me gusta compartir mucha información lo que vamos a hacer es esta práctica donde vamos a hacer una limpieza energética con nuestra propia energía lo que vamos a hacer es ir recorriendo cada uno de los chakras esto lo pueden hacer sentados o parados si quieren se acuestan pero va a ser un poco más complicado pueden apagar las cámaras si les parece más cómodo y vamos a repasar primero la ubicación de cada uno de los chakras tenemos el primer chakra que se encuentra en el perineo entonces ahí capaz que sí quieran apagar las cámaras lo que pueden hacer es simplemente pasar las manos por esa zona a una distancia es decir acá están mis piernas acá está la zona del perineo entonces poso mis manos ahí a esa distancia o lo que yo hago es poner las manos abajo de la cola donde comienzan las piernas y pongo las manos ahí la energía igualmente va a llegar por más que esté lejos o no esté lejos o yo pongo acá pero intencione el chakra raíz igualmente va a ir la energía entonces el chakra raíz pueden poner las manos ahí o por encima más o menos pueden ponerlo en contacto o a distancia yo les recomiendo que lo hagan a distancia para que puedan sentir la energía para que poco a poco vayan acostumbrándose a sentir no, no tienen que acostumbrarse sino que a tomar conciencia de la energía porque si yo lo pongo así voy a sentir la energía y cuando tengan mis sesiones voy a empezar a dudar ¿estoy inviando energía o no? ¿sí? la energía se puede sentir como una bola de energía como algo físico como un calor como un viento o simplemente el calor en la mano vibración cosquilleo ¿sí? el chakra sacro por debajo del ombligo chakra plexo solar en el ombligo perdón por encima del ombligo chakra corazón en el medio ¿sí? en el medio del corazón perdón en el medio del pecho garganta acá ¿sí? tercer ojo por encima del entrecejo y corona acá arriba ¿sí? arriba de la coronilla a ver qué dicen enviamos o recibimos energía esta lo que van a hacer ahora es utilizar su propia energía para ustedes ¿sí? yo no les voy a mandar energía sino que ustedes van a utilizar su propia energía ¿sí? y van a conectar con el chakra de las manos y el chakra de los pies como el don de la sanación ¿se entendió? o era otra tu pregunta entonces volvemos a repasar corona tercer ojo garganta corazón plexo solar sacro y raíz bien genial bueno entonces vamos a utilizar primero el mantra de limpieza energética si ya lo conocen como muchos genial lo pueden pronunciar hoy no les voy a dar el gusto de poder escucharme porque como saben estoy en mi estado gripal pero simplemente pueden recitar el mantra o escucharlo lo importante es que perciban la vibración ¿sí? puede que se intensifiquen los dolores no se preocupen ¿sí? y tomen conciencia ¿dónde se siente ese dolor? ¿sí? porque ahí el cuerpo va a estar hablando ¿sí? entonces primero vamos a escuchar el mantra me van a decir ahora si se escucha si se escucha bien así yo lo bajo o lo subo ¿se escucha? a ver lo voy a subir ahí se escucha bien ok y mi voz se escucha ¿no? igual en el mantra no voy a estar hablando ¿sí? bueno entonces les pido que busquen una posición cómoda acostados o sentados ¿sí? y van a cerrar sus ojos van a tomar una respiración inhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo y ahora vamos a hacer una respiración sistemática consciente cada vez que exhalo mi cuerpo se relaja más y más o me voy acomodando durante la meditación se tienen que moverse acomodarse háganlo no hay ningún problema se van a tomar una respiración por la nariz inhalo sostengo el aire y exhalo por la boca suavemente sostengo el vacío y vuelvo a repetir inhalo sostengo exhalo y sostengo el vacío voy a llevar mis manos en el corazón o en el chakra corazón en posición de gallo posición de gallo es como si estuviéramos aplaudiendo y ponemos sobre el chakra corazón y en este momento van a pedir la asistencia la guía la protección la presencia de sus guías ángeles arcángeles dios el universo como quieran llamarlo traigan esas energías de alta vibración comuníquense y sientan su energía mientras mantienen nuestra respiración inhalo sostengo exhalo sostengo agradezco la presencia de estos seres de luz y repito lo siguiente gracias 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 por permitirme esta experiencia gracias por conectar cuerpo mente y alma gracias por traer mi conciencia al aquí y al ahora gracias a los seres de luz que me acompañan gracias a mis compañeros que están presentes en el aquí y el ahora gracias 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 y lo que van a hacer a continuación es comenzar a enraizar desde el chakra raíz o desde el chakra de la planta de los pies van a imaginarse con los ojos cerrados llevan su atención al tercer ojo por encima del entreseco y ahí comienzan a hacer esta película visualizan que desde la planta de los pies o del chakra raíz salen raíces raíces grandes que van al centro de la tierra y que me conecta con ella la cual voy a dejar a liberar a soltar toda aquella energía que no me corresponde al exhalar y la madre tierra la toma con mucho amor la transmuta y me devuelve la energía multiplicada en forma de sanación de amor y ahora comienzo a visualizar comienzo a ver un tubo de luz que sale de mi chakra corona desde la parte superior de la cabeza y se abre hacia arriba hacia el universo me conecta con la conciencia superior con Dios el universo me conecta con todo y todos de esta manera tengo esta sabiduría esta conexión con el mundo espiritual y con la madre tierra con lo terrenal con el aquí y el ahora inhalo esta energía a través de este tubo de luz inhalo la respiración inhalo esta energía que me corresponde por derecho divino y al sostener lo llevo a la zona que necesito sanar lo llevo al chakra que quiera sanar lo visualizo de ese color siente esa energía y al exhalar suelto y libero a través de estas raíces y se lo entrego a la madre tierra la cual la cual me lo devuelve con mucho amor transmutado inhalo esta energía esta sanación que me corresponde por derecho divino que no me lo merezco acepto y recibo transmuto todas estas energías que necesito y al exhalar suelto suelto todo aquello que no me corresponde voy a juntar mis manos y voy a comenzar a explotar activando los chakras palmares comienzo a explotar mientras mantengo el estado meditativo tomando esta energía transmutando y saltando poco a poco voy a comenzar a distanciar en mis manos y sentir esta energía y comienzo a jugar con ella comienzo a darle forma comienzo a sentir como se repelen mis manos por esta energía que está presente y que va creciendo cada vez más y más siento las dimensiones toco esta energía contactados y la voy expandiendo más y más acerco las manos y siento el calor la energía la tensión y la espalda y ahora lo que voy a hacer es limpiar todo mi cuerpo voy a sacudirlo voy por los brazos los hombros y sacudo toda esta energía que no me corresponde voy limpiando cada parte de mi cuerpo sacudiendo todas las energías por la espalda los hombros la cabeza limpio limpio mi aura sin tocar el cuerpo ahora como si estuviera bañando pero con energía positiva de sanación y ahora vuelvo a juntar mis manos sintiendo la energía y tengo mi propia energía y voy a comenzar a llevarla a cada uno de los chakras comienzo con el chakra raíz visualizo el color rojo mientras inhalo inhalo esta energía de color blanca partículas que ingresan por mi nariz y a sostener la energía la respiración los llevo al chakra raíz y de blanco pasa a color rojo este bótice de energía que va hacia abajo toma esta energía la procesa y al exhalar suelto y libero todo aquello que no me corresponde a través de estas raíces que están conectadas a la tierra suelto y libero vuelvo a tomar la energía suelto y la sensación la llevo al chakra raíz color rojo gira en sentido horario estamos en los momentos sentimos la energía como nos sentimos emociones recuerdos palabras llegan y lentamente vamos subiendo las manos al chakra sacro que se encuentran por debajo del ombligo toma esta energía las partículas por la respiración color blanco y al sostener esta energía lo llevo por debajo del ombligo donde toma un color naranja y al exhalar suelto a través de estas raíces se le entrego a la madre tierra todo lo que no me corresponde con el ombligo repitimos inhala la energía sostengo y lo llevo al chakra sacro subo las manos por encima del ombligo y repito inhalo la energía la sostengo en esa zona esa energía cambia de color amarillo y al exhalar suelto y libero todo lo que no me corresponde a través del chakra raíz del chakra de la planta de los pies dejo que la madre tierra se encargue y la agradezco subo subo las manos al chakra corazón en el medio del pecho como esta energía que me corresponde por derecho divino porque me lo merezco porque acepto y recibo esta energía de color blanca se transforma en color verde me conecto con mis emociones las emociones no son muy positivas ni negativas simplemente son lo que tienen que ser para enseñarnos para aprender para experimentar y libero libero la madre tierra que transmute y vamos al chakra guardando tomo la energía porque me lo merezco por derecho a mi vida visualizo este color celeste azul claro que va girando en este borde se da energía suelto y libero suelto y libero todo lo que no me corresponde y pasamos al chakra tercer ojo en el chakra tercer ojo vamos a esta energía de color blanco que se transmuta en azul puro índigo o violeta me conecto con mi intuición con mis dores con el mundo espiritual inhalo y exhalo tomo y suelto vamos vamos arriba el último chakra corona inhalo esta energía que viene desde arriba por este canal de luz y esta energía sigue de color blanco contiene todos los colores que equilibra están equilibrados todas las chakras anteriores me conecto con todos los presentes en el aquí y en el ahora los que están mirando en mis queridos con Dios con todo el universo con todos mis compañeros con mi familia con todos con las mascotas inhalo y libero suelto todo a través de las raíces y vuelvo a bajar mis manos en la zona del chakra corazón pongo mis manos juntas y las mantengo ahí sintiendo esta energía en mis manos la energía de cada uno de los chakras me permito ser y sentir dejen que las cosas fluyan escucho a mi cuerpo escucho a mi niño mi interior mi esencia Dios los días y a partir de ahora vamos a hacer el mantra lo que pueden hacer es mantener las manos donde tienen ahora o llevan las manos a la zona que esté doliendo que quieran sanar o al chakra que quieran equilibrar recuerden simplemente escuchan el mantra si ya lo tienen lo pueden recitar pueden abrir los ojos am charvebhyo devyoyo namah am 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 Aum Gham Ghanapateye Lamaha Aum Charvebhyo Devebhyo Lamaha Aum Shri Sat Guruve Namaha Aum Prithviye Namaha Aum Adiyogi Shaya Namaha Aum 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 Lleva las manos hacia donde los tiempos, hacia el centro de tu cuerpo y la misma. Lleva la energía y lo llevo con mis manos hacia donde los tiempos. Me tomamos un minuto más. Lleva las manos hacia donde los tiempos. 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 Y en los comentarios pongan estoy aquí y ahora. Lleva las manos hacia donde los tiempos. Que vuelvan poco a poco para no perder ese estado de conciencia, esa energía. Para no distraernos con todas las cosas que hay en el día a día. Los que hicieron la meditación, los que hayan visto la clase en mi ferido. Dejen en los comentarios en YouTube. Dejen en los comentarios su experiencia. Cómo se sintieron, qué es lo que hicieron, dudas o preguntas que hayan tenido sobre la clase. Yo voy a ir respondiendo también. Por más que haya subido a la clase, igual voy a estar respondiendo. Lo mismo que en el grupo de WhatsApp. Ahí van a poder enviar sus dudas y preguntas. Después les voy a dar un ejercicio que va a ser que con la información que les brindé cuando suba el PDF. Escriban en el grupo con qué chacra se sintieron identificados para sanar. O cuál es la situación, bloqueo o enfermedad que están teniendo en estos momentos en su vida. Para que yo los pueda guiar a identificar el chacra. Y que después vayan haciendo alguna meditación, una afirmación, algo para que puedan ir trabajando. Más allá de que tomen o no el curso. Lo que voy a hacer ahora es que me indiquen cómo se sintieron en la meditación. Sintieron la energía, qué es lo que sintieron. Si quieren abrir los micrófonos, señal. Y si no, escriban en los comentarios. Compartan su experiencia por más que esté en diferido o en el grupo. Sí, en el chat de YouTube o en el grupo. Sí, a ver Federico. Se tildó Federico. A ver ahora. Abrí el micrófono. Fede, ¿querés contar tu experiencia? No, bueno. ¿Quién quiere compartir? Yo, Andrés. Bien. Bueno, a ver, ¿quién iba a hablar? Después vamos con vos, Fede. Sí, yo, Janet. Janet. Acá te estoy buscando. Sí, ¿cómo fue? Bueno, me sentí relajada y cuando junté las manos y las noté, sentí calor. Entonces, esto siente las manos y como si se moviera el calor. Y cada que fui pasando en cada chacra, sentí como el calor de las manos. Pero cuando llega el chakra corona, sentí el calor más intenso y como que me empezó a doler. Ok. Y ya eso, ¿cuándo me pasó? Y todo lo que va a ser el dolor intenso ahí en la cabeza. Ok. Después, en el grupo, cuando envíe el pdf y lo complete, van a ver si ustedes sintieron algún dolor. Si sintieron algo que estaba bloqueado en esos chacras que fueron sintiendo. Ahí van a encontrar qué es lo que puede estar sucediendo. Y cómo poder desbloquearlo. Qué bueno que hayan podido sentir la energía. Si lo sienten muy intenso en las manos es porque tienen que conectar con el don de la sanación. Por algo están acá. Pero no se dejen estar. En tu caso, me dijiste, Janet, ¿cómo sentiste la energía? ¿Como calor? Sí, como calor. Ok, genial. Y ya al final, como que después se me quitó el dolor de la cabeza. Y empecé a sentir así como que los brazos muy sueltos. Como si estuviera flotando una energía de los brazos. Genial. Entonces ahí la energía estaba pasando. ¿Por qué pasa? Por lo general es baja al chakra corona. El reiki sui baja por el chakra corona. Va al corazón. Y del corazón va por los brazos hasta salir por las manos. Entonces ahí vemos como hay una facilidad de conectar con el reiki sui. El reiki kundalini lo que hace es ir desde la base de la columna, desde el chakra sacro, hasta el tercer ojo corona, y después va al chakra corazón, y luego va a las manos. Bueno, Fede, ahora sí. Sí, desde el principio cuando empezaste a saber que empezamos a visualizar la columna de luz, inmediatamente la visualización fue muy clara, específicamente no fue hacia arriba, sino fue en este sentido en diagonal, pero fue muy percibible. Entonces ya cuando nos pediste que empezáramos a hacer el flotamiento, ahí sí me sorprendí porque yo había sentido previamente, ya había hecho otros ejercicios de chakra previamente, pero no había hecho específicamente el flotamiento de las manos. Entonces ahí sí pude percibir la densidad de la energía, porque cuando tú pedías que dimensionáramos, yo alcanzaba a apreciar, cuando abría y cerraba las manos, una, no una bola, sino como una nube de energía que se abría y se cerraba, entonces entre más lo abría, más se expandía la nubecita, entonces yo trataba de cerrar las manos y no podía, me quedaba en esta posición específicamente. Así es, ya no podía cerrarlo, o sea, yo quería seguir haciendo lo que tú decías, que abriéramos y cerráramos para sentirla, ya no podía, o sea, me quedaba aquí, ya no podía hacerlo más, entonces yo quería llegar acá para más o menos empezar a darle la forma específicamente, como tú decías, de alguna forma de girar la energía para la utilización, o sea, se quedó así específicamente. Entonces ya cuando nos pediste que empezáramos a hacerlo, pon al chakra que sintiéramos que era más, es inmediatamente eso que estaba de blanco aquí, que yo percibía blanco, se transformó en rojo. Entonces dije, pues es rojo, ¿a dónde me voy? Pues a chacras raíz, ¿no? Entonces mandé mis manos ahí y sentí el calor intenso, no de mis manos, sino un calor intenso en todo lo que era mi zona pélvica y perineo y todo eso, un calor intensísimo, muy intenso, muy intenso, entonces me llamó mucho la atención, tuve que hacer las manos hacia afuera porque era tan intenso que sentía mucho calor, y dije, no, las tengo que retirar para que se retire un poco la energía, entonces las retiré básicamente con unos 30 centímetros, no quedaban a 5, 10, 19, 30 centímetros. Qué genial y qué intensa. Y sentí como bien, entonces todo empezó eso a bajar, que quedó más o menos a 5 centímetros mis manos del perineo, entonces, pero fue solito, o sea, se fueron bajando las manos, yo no las bajé, solito se fueron bajando las manos, entonces yo empecé a sentir una sensación de bienestar increíble, dije, guau, no abrí los ojos, pero sí lo sentí muy, muy intenso. Bien, genial, fue muy intensa tu experiencia, y ahí podemos ver cómo nuestra intuición nos va a ir guiando a dónde tenemos que ir a sanar. Él fue bajando, sus manos fueron bajando lentamente, vio ese color rojo que ahí enseguida tuvo conciencia de que era el chakra raíz, sabe que va a tener que trabajar el chakra raíz, ahí va a estar el pdf para que puedan ampliar. Les voy a enviar un video, una lista de reproducción de Ale Quijano, que explica muy bien qué son los chakras, qué significa cada uno, cómo funciona y cómo podemos trabajarlo. Entonces, más allá de que no le gusta leer, o quiere complementar, no quiere profundizar, ahí va a tener esas dos posibilidades. Y bueno, qué intenso, que puedan sentir como la tensión que hay entre las manos. Bien, acá, en este ejercicio que hicimos, nosotros simplemente podríamos pasar las manos y ya está, sobre cada uno de los chakras, pero lo que hicimos fue primero enraizarnos, que eso es muy importante que haga el consultante que nosotros hagamos, porque es como para que la energía no nos voltee, por alguna forma de decirlo, pero siempre vamos a recibir la energía que corresponde, nunca va a ser más ni menos, pero también es como para estar en el aquí y el ahora. El tubo de luz es para conectar con el universo, con lo espiritual, el canalizar, poder recibir mensajes, y la raíz es conectar con el aquí y el ahora, para conectar con nuestro cuerpo, que hable nuestro cuerpo. Después lo que hicimos es frotar las manos, también es activar las chakras de las palmas, las chakras palmares, y qué más hicimos. Y bueno, la idea de poder tener una distancia entre el cuerpo es poder sentir esa tensión, esa energía, ese calor. Muchas gracias, Fede, por compartir tu experiencia. ¿Vero? Hola, sí. Bueno, cuando estuvimos haciendo con las manos, que primero más cerradas y después más abrir, se sentía la energía, pero cuando iba abriendo, eso como que se hacía súper grande a mí. Y no sé, me quedé como guau. Y como que lo sentía, para mí era como una pelota que se hacía ahí, y cada vez más grande. Y cuando hiciste ese enraizar, eso lo sentí bien duro, como así, como unas raíces que se me iban hasta arriba de las rodillas. Y después, yo la energía siempre, la mayoría de las veces cuando hago metafísica la siento fría, pero en algunos momentos la sentí caliente, y en algunos momentos sentí como mentol. No sé por qué. Bien. Cada uno siente la energía de diferente manera. Como decía, puede sentir vibración, puede sentir calor, o como dice, pero frío. En más específico, dice mentol. Sí, mentol. Y lo que me pasa también que cuando trabajo con energía, yo uso las manos como los chakras secundarios, y me siento cuando trabajo con energía, como que el vórtice como que sobresale. Me queda la sensación después. Genial. Bueno, el enraizar también es para eso. Por ejemplo, cuando hacemos una sesión para otra persona, o en este caso, que no estamos iniciados en Reiki, el enraizar es para que cuando terminemos la meditación, la sanación, que volvamos a nosotros. Porque a veces podemos quedarnos ahí con nuestra energía, con los chakras abiertos, esas cosas. Entonces lo que hacemos con el enraizar es estar estable. Y cuando finalice la sesión, volver a nuestro cuerpo. Bueno, ¿algo más que quieras compartir, Vero? No, no, no. Genial. Gracias. Bueno, a veces podemos sentir calor cuando hacemos esto de sanación. Por ejemplo, yo comencé con el mantra. Normalmente siempre se siente este tipo de mantra. Este en particular se siente calor. Y yo en el momento que hicimos esto, sentí un calor que ya estaba empezando a transpirar. Y ahora que ya terminamos, ya volví a empezar a sentir frío. Entonces ahí vemos cómo podemos sentir la energía de diferentes formas. Antes de continuar, aquellos que por ahí están mirando a Viferia, o los que están presentes, si no sintieron nada, también expresenlo. No hay ningún problema. De hecho, el estar compartiendo con otras personas que pudieron sentir, nos va a abrir, a quitarnos ese miedo, esas inseguridades, de no sentir. Entonces es como que, si nos juntamos con estas personas que son reikistas, y por más que nosotros nos conectemos, o no nos estemos iniciados poco a poco, vamos conectando con esta energía. Si no sintieron nada, es porque o recién comienzan, o no tienen ni idea de lo espiritual, no tienen ni idea de la energía, o nunca conectaron con sus chakras de las manos. Entonces va a gustar. Pero no es imposible. Porque recuerden, todos tenemos todos los dones. Hay que desarrollarlos. Algunos lo tienen más desarrollado, porque lo trabajaron en vidas pasadas. Entonces, cada uno tiene su tiempo, su proceso. Y para eso, en mi caso, en el curso va a estar este acompañamiento. Ahora vamos a continuar con las experiencias, pero antes, porque quiero agradecerles a todas las personas que estuvieron presentes hasta ahora, que ya van casi tres horas, realmente aprecio mucho. Realmente, los que se han quedado hasta acá, no tienen ni idea de hasta dónde pueden llegar, con esa intención que tienen, con esa disciplina que tienen. Y antes de continuar, quiero comentarles rápidamente, lo que va a ser este curso. Hoy fue la clase abierta y gratuita. Durante la semana les voy a seguir enviando ejercicios, voy a seguir en contacto con ustedes. Los que quieran participar del curso completo, dura seis semanas, por el momento, porque por ahí lo quiero extender un poco más, con otras prácticas, o lo que sea, información. Las clases van a durar una hora y media, dos horas. Van a tener la iniciación, van a poder practicar en vivo entre ustedes, y vamos a practicar en vivo con ustedes mismos, y entre ustedes. Vamos a hacer prácticas por fuera de la clase, van a tener mi acompañamiento, por más que finalice el curso, si sucede algo, si tienen dudas, o la consulta, o qué hacer, van a poder seguir comunicándose conmigo. Va a haber un examen, porque yo el certificado se lo voy a entregar a las personas que sean conscientes, y ya viene incluido en el valor total del curso. El examen es simple, simplemente quiero que sepan, quiero saber que saben qué son los chakras, algún ejercicio como lo hicimos anteriormente, qué chakra puede estar involucrado, si realmente aprendieron el sistema, o simplemente pagaron el curso, hicieron la iniciación, pero no miraron ni la clase, o no le prestaron la atención, de esa manera sé que esa persona es consciente a quien estoy entregando ese certificado, porque tiene un aval internacional. Entonces quiero que sean personas conscientes y entregar esto de manera correcta. Las clases quedan grabadas, cualquier duda o pregunta que tengan, me la pueden enviar. ¿Qué más decirles? Bueno, en el curso van a aprender cómo trabajar como terapeutas, es bastante completo. Hay tres cupos con un 50% de descuento, después van a haber otros tres cupos con un 30% de descuento, después en la mañana, cuando ya muchos hayan visto la clase grabada o pasado, voy a preguntar cuántas personas quieren acceder al curso, y si veo que hay bastantes personas, voy a ampliar ese cupo del 50% de descuento. Esto lo pueden abonar en dos cuotas, es importante que la primera cuota o una seña sea abonada antes del 3 de julio. ¿Por qué? Porque en la próxima clase ya vamos a tener la iniciación. Y en lo espiritual, esto que todavía no les pude enseñar, pero en la clase esa sí la van a ver, es que tiene que haber un intercambio. Yo te doy algo de valor, vos me das algo de valor. Entonces para la iniciación es necesario que haya un, en este caso simbólicamente, en este caso el dinero, que va a haber este intercambio a través de la iniciación, que va a ser Reiki Usui, nivel 1 y 2, y ya van a poder comenzar a practicar con ustedes mismos, y después la otra semana vamos a tener práctica para, con otras personas, o sea, entre ustedes. ¿Sí? Entonces, 3 cupos con un 50%. ¿Cuántos días a la semana? Es una vez a la semana. ¿Sí? Una clase. ¿Sí? Por Zoom. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Cualquier cosa me pueden escribir al privado. ¿Sí? Les envío los valores. Son 600 pesos mexicanos, con el 50% de descuento. En pesos argentinos son 7500 pesos, con el 50% de descuento. Y en dólares son 75 dólares. En euros. Bueno, en euros no, porque no hay muchas personas por el tema del horario. ¿Sí? Y después la mayoría sería en dólares, pero dependiendo del país, porque hay algunos países que no tienen la misma estabilidad económica. ¿Sí? Pero más o menos esos son los valores. Vamos a continuar con las experiencias. A ver. Recuerden que todo lo que hayan sentido o percibido los colores durante la meditación, en cualquier tipo de meditación, o en esta que hicimos, es importante que les presten atención porque algo nos quiere decir. ¿Sí? Que es lo que debemos enfocarnos para sanar. Ailín dice, Se sintió todo lo que describiste. Solo que creo que no era el momento, ya que alguien me tocó la ventana y muy fuerte y se cortó todo. Fue lindo mientras duró. Bueno, ahí, cuando suceden este tipo de cosas, yo lo veo como, también, no es el momento, pero también como, bueno, si me llamó esta persona, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que necesita? Por ahí capaz que no me lo dijo, pero le pregunto, ¿necesitabas algo? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? O capaz que esa persona que vino es mi hermano, que mi hermano tiene problemas con el dinero y está reflejando eso en mí. Porque también, tal vez tengo un problema con el dinero. Entonces también, ahí es donde nosotros aplicamos la ley del espejo. El consultante, o lo que sucede alrededor, ¿sí? Porque, por ejemplo, en una meditación, yo escucho que el vecino está escuchando música fuerte y capaz que la canción me molesta, me distraigo, pero la canción está hablando del apego, de un amor que no solté y eso es lo que me está mostrando. Estoy conectando en realidad, pero yo, al no tomar al todo, a todos, como uno, como parte de mí, no estoy siendo consciente de ese mensaje que me quiere enviar, que hay un apego que tengo que soltar. O los perros cuando ladran, esto me sucede mucho, que tiene que ver con el ego. ¿Sí? Entonces, ahí presten atención a todo lo que sucede durante la sesión de Reiki, durante la meditación, cualquier tipo de meditación que haga. Diana, sentí una especie de toques como vibración en los pies y hasta las pantorrillas. Bueno, ahí hay la conexión con la madre tierra, seguramente tenés la facilidad de conectar con la naturaleza, con el elemento de la tierra, las piedras, las gemas, con los árboles. Dice, al imaginar las raíces hacia la madre tierra. Miriam, sentía mucho hormigueo en las manos. también como que me dolía el tercer ojo, pero se fue quitando e iba viendo colores, también sentía como que oscilaba el cuerpo. Bueno, esto de que vamos como un péndulo es la energía que está bajando. ¿Sí? La energía de sanación baja de manera circular. La energía negativa es, bueno, la energía sanadora es flexible, ¿no? Tiene una forma como circular. y la energía negativa, magia, lo que sea, es energía fija, que no es flexible, es dura, entonces es como rectas. ¿Sí? Bueno, el hormigueo en las manos, la facilidad de conectar con la sanación las manos que Miriam tiene ahí una conectada. Ya había conectado. Acá es importante que cada vez que sientan la energía digan energía. Sí, tengan cuidado con las palabras que utilizan, porque, por ejemplo, está bien, ahora estamos conociendo, ¿no? Decimos hormigueo, calor, frío, escalofrío, pero si le llegamos a poner esa connotación, esa palabra, fíjense que tiene una connotación, ¿sí? El hormigueo, a veces cuando se acalambra o cuando se duerme, entonces hay que darle algo positivo, ¿sí? Entonces empezamos a decir energía, mi vibración, sentir energía, la vibración. Después, bueno, dice que le dolía el tercer ojo, bueno, a veces duele despertar espiritualmente, a veces duele conectar con nuestros dones, con nuestra intuición. A veces nos duele ver lo que estamos sanando. Eso es todos los días. ¿Qué cosa, Ambero, de todos los días? Bueno, también la incomodidad en el tercer ojo, cuando abrimos el tercer ojo sentimos una pulsación, sentimos un dolor, ¿sí? Siempre en esta zona, pero es porque se está abriendo, ¿sí? Para adquirirlo, sí, por mensaje privado, ¿sí? Ahí en el grupo me ubican y me mandan. Yo el grupo lo tenía cerrado para que, porque como fui compartiendo el enlace en todos lados, saben que se une gente que vende criptomonedas, esas estafas, entonces yo lo cerré para que no sucediera eso. Igualmente, yo cada tanto reviso quién se unió porque esas personas siempre tienen esta característica de 2, 3, 4 al comienzo de su número. Entonces ahí lo eliminé varias veces a uno. Entonces lo cerré. Ahora después lo voy a abrir, cuando ya envíe la clase lo voy a abrir para que me puedan ir comentando todas estas cosas que les iba diciendo o para que quieran compartir experiencia o lo que sea, dudas o preguntas. ¿Me podrías volver a decir el significado de las interrupciones? Justo tuve una cuando hablabas. Está medio raro el universo conmigo. Que las interrupciones, como decís, puede haber deberse a que no es el momento o presta atención qué es lo que te quiere decir esa persona. Por ahí esa persona necesitaba de tu ayuda. Por ahí en ese momento que te interrumpió, viste el color azul celeste, el del chakra garganta y esa persona te interrumpió. Capaz que te quería comunicar algo. Capaz que quería decir algo y no sabía cómo. Tanto a vos como a otra persona. Por ahí viste el color rojo o por ahí vino la persona y vino con la remera roja y te llamó tanto la atención o como que el color rojo resaltaba en su aura o en su remera. Entonces ahí te das cuenta que hay algo emocional que sanar. Entonces yo lo veo de esa manera. O que no es el momento o que algo me quiere decir. Por ejemplo, los perros cuando ladran es el ego. Cuando los vecinos están escuchando música fuerte me fijo qué está diciendo esa letra. Vero, ¿me podés volver a decir qué es esa que me habías preguntado? ¿Eso es todos los días? ¿A qué te referías? ¿A qué te referías? ¡Ay! Es que toqué. Ahora sí está. Toqué algo. Sí, sí. Estamos escuchando. No, no, no. Porque ya contestó el otro señor hizo la misma pregunta y ya se la contestaste. Ah, ok. Bueno. Del curso era. Ah, ok. Bien, bien. David. Tengo varios cuarzos. ¿Cómo los puedo activar y usar para ayudarme a subir mis niveles de energía y sanar? Equilibrar mis habilidades. Bueno, con Reiki se puede hacer. Hay un símbolo que se llama Hosamna que se utiliza para por ejemplo yo utilizo ese símbolo para dar energía o activar mis cartas en mis oráculos. Así como también activar las piedras el cuenco tibetano y esas cosas. Entonces con Reiki se puede hacer para activar las piedras exactamente tienen un proceso creo que algunos utilizan primero la limpian yo lo limpiaría con Mirra y luego con Palo Santo para sellar esa energía. Después simplemente conectar y activar gracias, gracias, gracias y obviamente la función que tiene. Las clases van a ser los días lunes en este horario. Marce dice me quedé redormido luego del plexo solar genial porque el cuerpo estaba cansado pero al principio de la meditación me sentí como que me achicaba y me hacía una semilla que luego explotaba como un pororo. Ayer me hice pocho clases comí pocho clases estaban ricos con mantequilla. Vuelvan a ver la meditación probablemente la vuelva a dividir para que la puedan hacer las veces que quieran. La clase va a quedar abierta lo voy a subir a YouTube y va a quedar abierta para que ya me sirva como para que las demás personas me puedan conocer y conocer este curso. Bueno, y los cuarzos bueno, como te dije en tus manos gracias, gracias y le pones esa intención la función que tiene. La matista por ejemplo el tercer ojo. ¿Qué más? Ahí tengo el representimiento que debía trabajar el ego. ¿Cómo empiezo? El ego lo puedes trabajar desde el autoconocimiento o meditando meditando yendo a tu interior y escuchándote o trabajando el autoconocimiento. Después yo les envío algunas clases que tengo grabadas sobre el autoconocimiento y otras cosas que ya les fui enviando y se las voy a volver a enviar. Y sentí frío en el segundo chakra. Según el chakra sacro. Y depende. A ver. Yo lo que les puedo decir tienen que la información que les puedas brindar siempre tienen que resonar en ustedes. Es decir si no les resuena no les resuena no lo tomen. Si les resuena es genial. A ver. El frío dice que sintieron el chakra sacro. Y puede ser que si el frío te gusta bueno, es algo positivo. No te gusta el frío y bueno, capaz que hay cierta frialdad con respecto a lo íntimo. Con el sexo o con mi intimidad. O con mi creatividad. dice que es gracioso lo que sentí. David, muchas gracias. Que todo siga fluyendo. Espero que se mejore. Sí, voy a mejorar. Bueno. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Ya vamos finalizando la clase. ¿Algo que quieran compartir? ¿El manejo de péndulo hebreo para armonizar chakras? Sí. Sí, sí. El péndulo hebreo trabaja con los chakras. A ver si tengo acá. Este es el péndulo. A ver, voy a sacar. Este es el péndulo. En hogar están las etiquetas que se utilizan para limpiar los los chakras y por acá tengo los utilizan estos gráficos para la limpieza y a ver si tengo el gráfico de los chakras acá lo que se hace es con el péndulo ir preguntando ¿hay plasma, larva, posesión? ¿Sí? Todas estas energías negativas que después de identificar en qué chakras se encuentran se limpian. Y eso es una sesión bastante intensa porque sobre todo se limpia todas estas energías que uno va acumulando desde que nacemos desde que encarnamos en esta vida. Y entonces la primera sesión es bastante intensa van a ver que hay muchas cosas positivas positivas en el sentido de que vivo positivo en miasma larga posición esas cosas. Pero después ya con la segunda sesión todo eso va disminuyendo y no es algo que se hace seguido sino que se hace una vez al año o como muchas dos veces al año. Bien. A ver ¿qué más tenemos? Gracias. Un gusto. Aileen, muchas gracias Andrés Diana también dice gracias totalmente agradecida con el universo por haber leído sobre el curso y estar aquí ahora. Abrazo de luz y amor. Dice Marcesi un poco de fialdad con todo eso. Bueno, ahí hay que trabajar. Bueno, volverles a comentarles muchas gracias por haberme hecho parte de este proceso, por haber confiado en mí. Espero que se hayan llevado muchas herramientas, muchas experiencias con esta pequeña clase que tuvimos. Bueno, pequeñas, fueron tres horas. En esta intensa clase si no pueden asistir en este ciclo, yo lo voy a ir reiniciando en dos meses. También pueden llegar a tomar la clase con otras personas. Ustedes acá ya pusieron esa intención, esa energía, si se quedaron las tres horas les aseguro que el universo le va a dar el dinero, lo que necesiten, el tiempo, porque a veces están trabajando y llega el tiempo. Si realmente quieren va a llegar conmigo o con otra persona, todo se va a armonizar. Entonces, nuevamente, agradecerles por tomarse el tiempo. Después les envío un enlace de grupo que es general, donde yo ahí envío todos los cursos, sesiones que voy haciendo, cursos gratuitos, clases abiertas, comparto material como películas, música, matras, filmaciones, meditaciones, todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Así que si quieren seguir expandiéndose en lo espiritual, después les envío ese grupo. Bueno, ya finalizo. Muchas gracias a todos, a los que están viendo Indiferido, hagan los ejercicios, dejen los comentarios, escriban al chat cualquier cosita que necesiten, sesión o realizar el curso, me escriben al privado. Gracias, gracias, gracias. María dice, muchas gracias. Andrés, en realidad me conecté con mi energía, qué bueno, qué bueno que hayan podido conectarme, me alegra. Sentí mis emociones, fueron buenas, ojalá que se recupere pronto de salud. gracias. Abrazo de luz para todos, dice Eileen. Hasta luego, bendiciones. Gracias a todos por participar. Gracias. Gracias. ¡Gracias!